Muy buenas noches, bienvenidos a un capítulo más del Zona de Estrellas. Muchas gracias por esta sintonía y por la sintonía que hemos tenido durante toda la semana. La presento a ella, la única natural de este equipo, ahí sí, Claudia Smith. ¡Hola! Yo pensaba que él era natural, pero no lo es. Le voy a decir porque en un ratito más, nuestro querido, Manu González. ¡Como el yogur, señora! ¡Como el yogur! ¡Casi se me salió! Y entra el set de Zona de Estrellas, un querido amigo, también fue parte de este estudio en algún momento. De blanco igual que yo, puro y casto. ¡Fuerte el aplauso para nuestro querido amigo Marcelo Aris Mendez! ¿Cómo están? Gracias. Y entra el set, él, por supuesto, 2 metros 10 de Gomina. ¡Más guapo y delgado que nunca! ¡Nuestro querido, Mario Velasco! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. No me voy a ir directamente hacia mi lugar, sino que voy a venir a saludar a nuestro querido amigo, periodista, actor, animador de televisión. O sea, un currículum bastísimo, años de trayectoria. Emprendedor. Marcelo Aris Mendez, emprendedor, además. Qué rico tenerlo acá. No, me ha encantado de verte como siempre, pues. Buenísimo. Mi mamá los ve siempre. Mandé con Gonzalo inmediatamente. Gladys, bueno, feliz día a la mamá nuevamente. Y aquí estoy con los cabros. ¿Cómo se llama tu mamá, Gonzalo? Marcelo. ¿Perdón? ¿Cómo se llama mi mamá? Gladys. La Zola Gladys. La Zola Gladys. La Zola Gladys le mandamos un saludo gigantesco, un beso gigante. A fotía. Toda la buena onda y este programa se lo vamos a dedicar, le vamos a cuidar. Aquí al niño, ¿está listo con el tejido? Estoy listo. Me parece muy bien. Tengo bien estar con bufanda. Me parece muy bien. A él lo tengo que presentar también, señoras y señores. Quedan dar la bienvenida a nuestro programa Noche Tras Noche. Hoy, con un peinado que vamos a pedir un close-up. Hello Kitty. O que él se acerque un poco a la cámara, pero está digno de analizar tendencias. Hello Kitty. Ya no sé qué cosa decir. Con ustedes. Pablo, Ignacio, cambia. ¡Es de Kinder! ¡Es de Kinder! ¡Qué cantidad de conceptos! Sí. Oye, ¿se metió en el estuche? No, a la Nino se las voy a ver los peinados. Deja tu sobrina el pan. ¡Esa es la Nino! La Nino espectacular. La Nino es la mejor. Sí, muy bien. Oye, Marcelo ahí recordaba el Día de la Madre, que fue este domingo recién pasado. Ayer fue el Día del Pisco en nuestro país. Y los camaroros, pues parece que se lo tomaron. ¡Ay, Dios mío! Oye, pero el olor a cantina, viejo. ¿A dónde? Oye, pero impresionante. ¿Qué pasó? Mateucci todavía está hoy... Mateucci está comiendo. Mateucci está comiendo. No es que con el empate, con el empate Colo Colo ayer. ¡Uh! Me salvamos. Yo le diría que varios pasaron susto y efectivamente la tráquea se abrió. Pero lo deportivo, los días que tienen que ver con la celebración de productos y de personas, no es lo que a nosotros nos convoca. Lo que a nosotros nos convoca es el mundo del espectáculo. Y vamos a abrir el programa del día de hoy con ganar o servir. Reality Show de Canal 13. Que comenzó a encenderse con la entrada de los nuevos participantes. El colágeno, la testosterona, las hormonas, Claudia Smith. ¡Ay, Dios mío! Comenzaron a revolucionarse. Me dio un frío. Y a uno que yo le puse las fichas, ¿por qué no me digan que no? ¿A quién? Trabajé todo el verano con él. Dije, oye, yo dije, este cabro, este cabro es peligroso. Este cabro va a generar contenido peligroso. Si usted lo dice, este cabro, la verdad de las cosas es que va a dar que hablar. Este ferrete no se entiende. ¿Y por qué decimos todo esto, Manuel González, si ya te paso la pelota? No te pongas nervioso. No, no, si yo nervioso no estoy, estoy feliz. Por fin pasa algo en ese reality. Es que, al parecer, Cupido soltó una flecha y la soltó nada más y nada menos que con Gala Calvirola y Raimundo Cerda. La palabra es suya, señor. Bueno, atentos ustedes en su casa, ustedes también compañeros en el mesón, porque miren este titular. A ver, y empezamos a analizar la jugada de Cupido. Raimundo y Gala a los besos filtran vídeo de impensado romance en Ganar o Servir. Bueno, lo de impensado, un poquito inocentes, aquí nuestros amigos de tiempo libre, ¿eh? El ex de Mauricio Isla encontró el amor en el reality y es, de manera sorpresiva, el ex gran hermano Chile. ¿Por qué sorpresivo, Manu? O sea, ¿por qué titulará así la prensa? ¿Por qué él es menor que ella? ¿Por qué tal vez pensábamos que iba por Oriana? Es que nosotros pensamos desde primera instancia que, obviamente, por edad y por cómo son ellos o cómo se han presentado públicamente, quizá Oriana como que parecía que un poquito mejor calzaba con el perfil del señor Raimundo Cerda. Pero parece ser que Raimundo lo intentó, pero Oriana no estaba por la labor. Con lo cual fue como un paseo en barca de esos que en la lontananza desaparece y nunca más se recuerda. Pero fíjate, Gala Caldirola estaba bien atenta a la jugada. Otra que también lo intentó, porque llegó a la casa y lo primero que Pangala Andrade le encantaba, o sea, le parecía lo más de lo mejor. Pero no le hizo mucho caso, además, hay que recordar que él, con una relación fuera, no está para estos menesteres. Lo siguió intentando con alguno de los otros chiquillos del reality. Porque Austin, recordad, cuando él entra en el reality, la propia gala cuenta y comenta que se conocían de fuera y se conocían muy bien. Pero tampoco pasó nada. ¿Tenemos algún antecedente de un poco de eso? Sí, sí, sí. Fue en la puerta de la casa, en la puerta de la mansión, en la propia gala, es la que le dice Oye, mira, yo no les he dicho a los chiquillos cuando te han presentado que yo ya te conocía de antes, entonces precisamente para que tú puedas jugar tus cartas, nosotros nos conocimos... ¿Y tú fue en Brasil? Sí, y además creo que fue en varias ocasiones como que mantuvieron una pequeña amistad. Ya, genial. Lo que no podía presagiar gala es que en cuanto llegó Raimundo Cerda, y Raimundo Cerda quedó libre de la presión de Oriana, gala iba a ser su punto de encuentro. Ajá. Y fíjate, en este cartón vamos a ver la primera vez que gala Caldirola se fija en Raimundo Cerda y lo que dice de su persona. A ver. Claudia Smith, hoy te toca ser... ¿Qué? Gala. Entre rubias os entendéis. Muy bien, ¿le puede poner un poquitito de español? Póngamela, señor camarógrafo. ¡Ay, perdón! ¡Qué maravilloso! ¡Dice! Estoy dejándome querer. Se lo dejé como a la vida. Si conozco a alguien con quien conecto, me dejo llevar. Si no, no. Y eso de que él sea tan joven lo hace ser como más intenso todo. ¡Mira, la gala gozadora! La gala es bien buena para dar cuña, ¿eh? Sí. No esperaron mucho a la gala, compañeros. Sí, cuñera la gala. Pero digo que no esperaron mucho. Tiene un estilo bien libre de amar. O sea, que obviamente los dos buscando, encontrarlo. Claro. Y quien busca, siempre encuentra, pueden decir. Pero, ¿qué os parece esta pareja, así de entrada? A mí, yo me gustaría darle la palabra, primero que todo, a Marcel. ¿Usted ve en reality? Me entero así como de refilón con usted. Y algunas cosas que leo por ahí. Pero así de sentarme a verlo es porque de repente llego y en el lado lo están mirando. Y ahí me quedo como un ratito, pero generalmente me quedo dormido. Estas cosas salen muy tarde, ¿no? Estas cosas salen, bueno, parte a eso de las diez y media. Y después como que lo repiten, ¿no? Porque de repente uno llega a la una de la mañana y lo están dando. Ajá. O sea, cuando uno viene a la tarde de trabajar, digo, a la una de la mañana. Eso te voy a preguntar, ¿no? No, claro, cuando uno sale por ahí a tomarse un refresco. Pero, ahora, ¿qué te puedo decir? Un refresco. Gente joven. Gente joven. Ahora, él es más joven que ella. ¿Cuánta es la diferencia? Yo te diría que Ray tiene 24. 24, 25, sí. Y Gala tendrá sus 30. Voy a ver, al tiro ya tiene Gala Calderola. Pero todos tuvimos 20, Mario. Todos tuvimos 20. Y siempre quisimos apuntar a los 30 y a los 40 también. Gala tiene 31 años. Hay experiencia. Es guapa. Sí, todos fuimos a los kilómetros alguna vez. Sí, todos fuimos a los kilómetros alguna vez. Sí, todos fuimos a los kilómetros. La voz tan grande la Gala. Te sabes. Pero, mi amor, yo le digo que los clásicos siempre son los clásicos. No, claro. Imagínate, yo estaba en CQC, tenía 22 años y estaba entrevistando a esta modelo increíble. 24 de él. A esta modelo. ¿Viste? 31 de ella, 7 años de diferencia. Igual, es harto. ¿7 años? ¿Qué va a ser harto? ¿7 años? ¡Anda, ya! ¡No! ¿Qué va a ser? ¿No? Si te lo llevo a contar yo... Hay un dicho de campo que a mí me gusta. ¿Verdad, Marcelo? Horizontales son ustedes de la misma edad y del mismo porte. Es verdad. Tienes toda la razón. Creo que hay edades, Claudian, que se notan más esos 7 años. Digo, por ejemplo, tú. ¿Cómo? ¿Tú qué? ¿Cómo? ¿Se le notan más a ella? No, tú a los 27. Hoy no se me nota nada. Tú a los 27, por ahí un nene de 19. No te hubiese llamado mucho la atención. No, para nada. Pero después ya se va aquí parando. Claro. Digo, las mujeres maduran antes que nosotros, además. Igual, digamos que 7 años no es nada. La verdad que no. Menos para el amor. Pero una mujer como Gala, 31 años, una mujer que ya es madre, quizás por ahí pienso yo que podría encontrar esta diferencia de edad en Ray. No sé por qué me da la impresión que ella es mucho más centrada, pero también es una mujer muy libre para el amor. Entonces, cuando siente, se deja llevar. Conecta a ella. Ahora, yo voy a tratar de contactarme con la mamá de Ray. ¡Oh! Para ver qué es. ¿Qué dice la suegra? ¿La conoces? Por supuesto, la conozco. Una mujer estupenda, maravillosa. Yo también. Y muy joven. ¿También la conoces? Ahí. No importa el link. Yo trabajé con ella. Ahora, ya, trabajaste mucho tiempo. Claro, ella tenía una agencia muy importante, las más grandes de Chile. Le arruiné la fantasía de dónde desconocía la mamá, pero no importa ya. Claro. Yo me la topé hace, bueno, trabajé con ella muy cabro. Cabro, estoy hablando de época de la universidad, 23 años de Bartoníbal. La edad que tiene Ray hoy día, yo trabajaba con la mamá de Ray en alguna promoción y qué sé yo. Y me la encontré hace muy poco en un evento de relojes que andaba acompañando a Ray. A Ray. ¿Vas a qué comparir este evento? Esa no sé que usé que lleva esto. Y ya me respondió la mamá. Bien, bien, encantó, bien, encantó. Bueno, la cosa es que... Oiga. Es verdad, habló con la mamá. Estupenda. Y fíjense ustedes que la Katy es un poco su manager. Sí. Es mamánager. Ah. Sí. Katy se llama la mamá. Katy Helfman es mamánager de Ray. Katy Helfman. 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 Alemana. Repeat with me. Helfman. 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 That's right. That's right. Helfman. That's right. ¿Es alemana? Yo creo. Hay pizgen. Tiene cara de alemana el niño. Ella es una belleza. El cabro tiene a quién salir. Sí. Porque efectivamente... Ay, está bien. Es espectacular. Ahora, la madre de Ray también, o sea, es joven. O sea, ella creo que debió tener a Ray bien jovencita también. Porque yo el otro día, no sé por dónde leí, que tenía como 40 y algo. O sea, es una señora estupenda, estupenda, estupenda. Cosa que yo no voy a repetir porque fue una conversación privada. Pero anda por ahí por la cuarentena. Pero, te voy a decir que se ve bastante más joven. ¿Sí? Engaña, o sea... Sí. Bien cuidada, bien... O sea, yo, cualquiera de repente, así como conversando, te digo, no porque yo lo haga habitualmente, pero diciendo, yo trabajaba con ella, era mi jefa, se ve como a mí misma edad, ¿cachai? Y entonces yo decía... Una mujer estupenda. Como ahí... Y yo no le pregunté, le da por supuesto, ella me la dijo, porque como un poco a propósito de esta conversación, me dijo, ¿cuánto tenés tú? 45, qué sé yo, tal, tal, tal. Y me dijo, ¿sabes qué? En verdad, se ve mucho mejor. Yo no sé si la madre de... Déjame decirte algo. ¿Qué? No, 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 porque me voy a salir un poquito, pero ella, para mí, es como que si fuera la hermana de Marcela Bacareza. ¿Cierto? Es lo mismo, en la foto. Es una cosa que... Se parece mucho. O sea, desde que la conozco de toda la vida, y es impresionante la gente en la calle, pero son como demasiado esas hermanas que fueron separadas al nacer, parece. Una pregunta te está contestando. Por supuesto. Sí, sí, sí. Es increíble. Entonces, oye, déjamele, por favor, espérame, voy al tiro contigo, Manu. No, solamente darle el prestigio y relevancia que se merece esto, Marcelo, porque puede estar contestando la que, a todas luces, y para muchas mujeres, es la suegra de Chile. A propósito del romance de Ray con Gala Caldirola al interior de Ganar o Servir, estamos hablando con Katy Helfand, la mamá de Ray. Claudia, le está preguntando algunas cosas, ya vamos a ir con eso. Manuel, por favor, usted continúa. Ahora, si yo hubo uno, Claudia, que también le preguntaras en un momento dado si lo que estamos viendo, este inicio de relación con Gala, le gusta o le apetece más que el que podría haber tenido con Oriana. Porque hay que recordar que, efectivamente, lo que mucha gente pensaba, y creo que el propio Ray también dejó así como entrever antes de entrar al reality, era que Oriana era un poco la mujer que más le llamaba la atención, por lo menos como televidente. Y esto es precisamente lo que Ray Cerda cuenta sobre Oriana Marzoli. Ajá. Así que, no sé quién de ustedes, chiquillos, quiere ser... Yo amo de Raymundo. Raymundo, ¿quieres ser Ray por un rato? Venga, adelante, Pablo. Oye, le faltan un par de cazuelas, pero... Pero le sobran pinches. Pero le sobran pinches. Eso. Han dicho muchas cosas. Me han dicho que a Oriana le gusto. Y aunque así sea, no es por el lado mío. No me genera nada. Estoy haciendo lo que yo quiero. Yo le creo a... Yo igual lo hubiera elegido en su caso a Gala en vez de Oriana. Sí. Aunque Raymundo igual no es tan muy de los chicos limpios. Acuérdense, acuérdense del... ¿El gran hermano? ¿O qué? ¿El gran hermano o qué? Ahora, ¿usted por qué... por qué en su vez se decidió? ¿Por qué? Yo voy por Gala. ¿Usted va por Gala? ¿Más que Oriana? ¿Por qué por Oriana no? Porque otra niña como que grita mucho. Y ya basta que uno lo viene gritoneando en la vida. Entonces, ¿para que te griten esto en reality? Mira, tienes razón, porque en verdad Gala es muy suavecita. Si hay algo que les gusta a los hombres es justamente esa personalidad que tiene Gala. Por eso, en los primeros reality que Gala participó en Chile, todos morían por ella. Yo que las mata callando, como dice el refrán antiguo. Porque recuerda que cuando ha tenido algún problema o tal, incluso es capaz de sacar un ramo de rosas de un cacharro y pegarte una sableta con ellas. O sea, carácter tiene la niña. Ahora, que lo enmascare como con dulzura, con buenas maneras y educación, sí. Bueno, es que así debiésemos ser todas, pero yo no puedo. A mí no me sale tampoco. Yo soy más Oriana para mis cosas. Pero tú sabes que hay hombres... Es que a mí me encanta eso de Gala. Pero bueno, por más que trate de trabajar eso, en mí cuesta un montón. Pero tú sabes que hay hombres que necesitan un poco... ¿Ser manduqueados? Sí. Esa dirección. Todos los camarógrafos, a todos los tengo así. A Marcelo le gustan locas. A Marcelo le gustan locas. Le gustan tóxicos. Le gustan todo. Y hay otros hombres que necesitan que lo sienten como un cable a tierra, ¿no? Sí, también. Sí, de las mujeres que son más estrictas y por ahí un poco con carácter fuerte, que... Marcelo está de acuerdo, ¿no? Marcelo mueve la cabeza así como que... Marcelo está de acuerdo. No, no, lo que pasa es que me quedó dando vuelta la palabra de Manu, que es calladita por fuera, pero por dentro, que se ha hecho una casa brava, pues. Puede ser. Lo que pasa es que también... A las pruebas me remito. No, no. De lo que yo he visto, incluso en otros realities, de verdad, es como muy suave en el trato, pero si te las tiene que cantar, 70, 80, 100. En 40 no se queda. Te lo digo ya de antemano. Por eso me dejaste pensando. Igual, ¿sabes qué? Aún no cambio en su opinión. Igual yo también soy como Marcelo. ¿Marcelo o Marcelo? Como Marcelo, sí, yo lo apoyo. Al Marcelo, al camarógrafo le gustan así un poco loquitas, como uno. Pero ¿sabes qué pasa? Porque te vas a la segura. Eso es lo que pasa. Las calladitas generalmente se las traen. Después, ¿cachai? Tú te encontráis con que después, en la mínima problema, sacan una perso que no la conocía. Sin embargo, con una, ya saben, al tiro con lo que se encuentran. No se van a llevar sorpresas de nada. ¿Cierto, Marcelo? Así. Claro, el Marcelo... Fíjese usted, cita Claudia, que ya que lo ha excedido de esa manera y coincide aquí con el tío Marcelo, lo que vamos a hacer es sacar a Oriana de la ecuación, dejar a esta pareja. Ya vemos que hay un incipiente acercamiento. ¿Qué incipiente? O sea, ya están. Dale que te pego a la Mariana. Pero en un momento dado, veamos lo que dicen el uno del otro y sean ustedes, si así lo gustan, nuestro Ray y nuestra gala. Yo soy Ray. No, yo soy Ray. Yo había dicho que Marcelo... Ah, Marcelo, dale. Ah, por supuesto. Me gusta tu onda, que eres piola, tranquila. ¿Quién es gala? Tú eres gala, pues. Ah, sigo siendo gala. Me gusta tu sinceridad y que seas decidido, impulsivo, intenso. No soy siempre así, pero me han dado ganas de ser así contigo. No es como con cualquiera. Ah, claro. ¿Te gustan las chicas mayores? Aunque sean más joven, tengo mucho que aprender de ti. Me imagino que es entretenido estar contigo. No creo que sea aburrido. Yo no, ando bicoteando ahí, ahí, ahí. Conozcámonos. ¡Ah! ¿Qué ni...? Espérate, espérate. ¿Qué hoy en día hace esa pregunta? ¿Conozcámonos? Sí, o sea. Yo no sé. Antes del beso o después del beso. Si la gala es igual un poco. Antes y después, porque te digo que hubo un beso como fingido, porque era teatral, para, con respecto a una actividad, y después llegó el momento del beso. Ahí está el beso. Que estamos por verlo en toda la... Ahí está. Ahí está. Pero, oye... Hemos tenido un avance. Sí. Perdona. Hoy, la gala le van a poner gala koala. Gala koala. Anda trepada. Gala koala. Siempre anda trepada. Pero gala estuvo muy cerca de Austin en algún momento, ¿no? Sí. Pero ahí no va a pasar absolutamente nada. Pues, amigo, si Austin es de mi equipo. ¿En serio? No le puedo creerlo. ¿Cómo? ¿Pero cómo? No. Oye, pero sí es cosa de verlo, po. Pero espéreme. Mira, yo vi dos capítulos. Yo vi dos capítulos. No. Claro que era de mi sapre. Pero él dijo que no. Sí, de mi sapre. Bueno, mire. Compra uno en la misma fila. Mira, y Gino Cuesta se nos da cuenta que era de mi sapre hace 84 años. Ya, pero... No, no, no. No me gusta que vos... No, no lo estoy mirando de manera efectiva. No, no, no. Pero la pregunta es la siguiente. Esa unidad es lo mejor que hay. ¿Él es homosexual o es bisexual? No, es mi impresión. Y ojo de loca, tú sabes, Claudia, no se equivocas. No, señora, no, señora. Yo creo que puede ser bisexual. Pero entonces, ¿por qué en ese capítulo en el que ya te digo que entra Austin, se presenta, está hablando con la casa, un rato compartiendo, pero cuando coincide que están solos en la puerta, o sea, Gala deja súper claro que se conocían y se conocían bien. O sea, que entre ellos algo pasó. Porque no fue como que, si no lo hubiese dicho dentro de la casa, le digo, ¡ay, qué rico verte de nuevo! Por eso digo que posiblemente quizás sea bisexual. Yo creo que... Jonathan Mujica. No, oye, yo creo que este cabro... 2024 también. Perdón, que Gala en realidad iba por este cabro. ¿Por Austin? Austin. Ya. Austin. 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 Ya, iba por él, pero este cabro estaba mirando para otro lado. Entonces no le quedó otra Gala que básicamente... No le quedó otra Gala. ...retirarse con dignidad y enfocar hacia otro... ¿Sabes por qué yo digo que él es de Misapre? Porque había una actividad la semana pasada... Mira, mira. Oiga, se quedó pegado. ¿Qué me hizo? ¿De qué? ¿Qué estás pretendiendo, Pablo Candia? ¿Echarte polo al ice? Me llamó mucho la atención. Ahora yo tengo una pregunta. Chivo, oye, échale... Échale en un santo. Sírvete bien. Es que yo soy... El agua está en la otra jarra, Pablo. Yo soy muy dulce a la miscosa. Ustedes están nerviosos, Pablo. No, yo soy dulce a la miscosa. Oye, yo tengo una pregunta. Pregúntale lo que quieras. Solo decir que si Austin, 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 no es de tu Isapre, simplemente le puedes mirar a la cámara y decirle, te recibimos con los brazos abiertos en el minuto que tú deseas pertenecer a la comunidad. No solamente los brazos. Pero qué maldad, Austin. No solamente los brazos. Oye, escúchame una cosa. Tengo algo que preguntarles. Manu, tú te debes acordar de esto. A ver, sorpréndame. Luis Mateucci. ¿Estuvo primero con Gala y después con Oriana? No. No, no. No, al revés. Primero Oriana y luego... Ya. ¿O no? Primero Oriana. Ya me perdí. Primero Oriana o luego Gala. Bueno, estuvo con las dos. Pues, lo sé, pues. Claro. Fue la falo que quería con él también y no pescó la falo. Porque recuerda que con Gala fue al final porque de hecho incluso estuvieron en Europa juntos, que ahí fue cuando la gran pelea. Y ya no puedo repetir más porque si no Mateucci me vuelve a llamar, aunque esté en el Perú, y me reta por contar lo que dijo Gala. Ay, mira qué susto Mateucci aquí ahora. ¿Cuánto acuerdas que dijo que...? Pero escúchame. Entonces fue primero Oriana. No, fue primero Gala y luego Oriana, ¿no? No, mano. Bueno, no vamos a porciar. No, no. Bueno, no. Ya, pero espérenme. ¿Por qué les digo esto? Ya. Porque puede ser la revancha de Oriana. La revancha de Oriana. Claro. Explíquese un poquito. Con lo que estamos viendo con Raipo, hombre. Con Luis. Estuvo primero Oriana. Ya. Y después Gala. Ya. Y ahora estuvo primero Gala con Rai. No. Y no vaya a ser cosa que es la mitad de Oriana. La chica se... Porque el cabro es juguetón. Y además... O sea, el hombre es muy serio. El cabro es... El hombre es muy serio si está con compromiso. El cabro es un mono con pistola. Mira, si está pololeando, Raimundo es lázico en bozal. Es un tipo caballero, bueno, tranquilo, dedicado a su mujer. Suta, no se está en caballero, ¿eh? ¿Por qué? Porque tú no recuerdas ciertos titulares que aparecieron en prensa con respecto a sus relaciones antes de entrar en ganar o servir con otras chiquillas. En ganas. Porque, claro, tenemos que repasar un poquito la historia de Raimundo Cerda, obviamente todos los conflictos que ha tenido. Y también lo que yo te decía, o sea, cierto comportamiento que ha tenido para con ciertas chiquillas que han dicho públicamente que le conocían. Muy bien. Y él... Muy bien. Las ha negado. Vamos a hacer lo siguiente. Ya. Tú me vas a ir dando un poco el perfil. Sí. Un brief. Un brief en contexto de Raimundo Cerda. Yo lo voy a defender porque lo conozco, porque es mi amigo, porque lo quiero. No, si yo también lo defiendo, todo lo que tú quieras. No, porque acá decís que... Pero es cierto que él en un momento... A las pruebas me repito. Ok. Me remito. Yo después en el tema en el que te gusta a ti, ¿tú sabés cuál te estoy hablando? No, sí. Sí, no, sí, ya. Ahí te va a tocar a ti defender porque es tu amigo. Claro, ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. A mí todo me gusta, me gustas tú. Muy bien. Mira, vamos a tener un cartón en el que precisamente hay una chiquilla que tuvo un encuentro con Rai y que Rai parece ser que no se acordaba demasiado. Tenemos que hablar de una mujer veterinaria, de una mujer que además ha sido chica reality y es nada más y nada menos que Casta, Morano, que salió precisamente en sus redes sociales para contar y poner los puntos sobre las ideas de esa relación que tú. Oye, pero un caballero no tiene memoria, viejo. Está bien. Casta, Morano. Hoy... Claudia. Claudia. Ay, nunca saldría con alguien con polola. No me hace falta. Por lo mismo me dijo que estaba soltero y varias cosas más. Yo nunca me he casado así que no inventen. No diré más por no herir a otra persona. Yo no sabía quién era porque casi no veo tele. Tengo una carrera, un magíster y de hecho no suelo estar involucrada en este tipo de cosas. No las necesito. No ventilaré detalles de mi relación o no por este medio. Un magíster en tongos tiene esta niñita. Y estas declaraciones las hacía precisamente a raíz de esto que viene a continuación. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Pam! ¡Ah! Ahora me acordé. Imágenes del departamento... Diabla, cagüete. ...al que subieron, obviamente, perteneciente a Casta Morano, y con lo que probaba que efectivamente se conocían y que se habían besado. Esta era la cámara de seguridad del ascensor de ese departamento y ahí quedaba patente ante la negativa de Ray de conocer a Casta Morano de que, chuta, las pruebas me remito, como os dije, y que aquí la razón por la que él... Si no me equivoco, Manu, si no me equivoco, el problema de todo esto es que cuando se filtran estas imágenes, supuestamente corresponderían, corríjame si no es así, corresponderían a la época en que Ray habría salido de Gran Hermano estando en una relación con Alesia Traverso. Ahí quería llegar yo. Otra integrante de Gran Hermano. Precisamente, por eso te decía que primero era a lo que nos estaba argumentando Mario, de que el chiquillo se las trae, oye, es joven, soltero, estupendo, pero nosotros entendíamos que, precisamente, en Gran Hermano, él mantenía una relación con Alesia, el haber salido del reality no implicaba más que, por lo menos por parte de Alesia, que seguían en una relación hasta que terminara el programa, pero parece ser que el caballero en cuestión, pues bueno, pues estaba entreteniendo en momentos en los que estaba solito. Sí, recordemos que dentro de Gran Hermano, Ray protagonizó varias polémicas en cuanto a las relaciones amorosas que logró tener o alcanzar a tener dentro de Gran Hermano. Con la ganadora, con Ica Peli, tuvo una cierta onda con Connie, después eso se acabó, entre medio que estaba con Connie, también estuvo con la Fran Mayra, que ya se conocían anteriormente, habían tenido una afer, eran amigos antes de hacerse los dos conocidos en el reality. Pero este cabrero parece hermano de Velasco, en la juventud. Por eso lo voy a defender. Espérate, y después de eso... No, perdón, fue un pensamiento hablado. Yo no pensé, Claudia lo verbalizó, no sé más. Es que sí, a veces me dicen esas cosas. Y después de eso... No, pero Marito, digamos la verdad, o sea, cuando uno es joven, ¿cierto? Sí, la hormona, la hormona. Y usted está así, usted también era tan valor... Usted siempre estaba en temporada alta, mi amor. Pero es que es verdad. Diga la verdad, temporada alta siempre, muchachas guapas. Aprendí tanto esa época, Claudio, soy un hombre tan distinto. Y ahora, ¿por eso es un tan amigo también? No, por eso, usted sigue estando en temporada alta. Lo que pasa es que usted, claro, con la vida, con la experiencia, en el fondo, hoy en día sabe quizás controlar más las cosas. Sí, bueno, sí, es verdad. Es más ordenado. Para recapitular, entonces Raimundo entra, tiene una onda como... Para salir de ahí, para salir de ahí. Claro, vamos de ese voz, tiene una onda con Connie Capelli. Les recuerdo. Tiene una onda con Fran Mayra. Estando con Connie Capelli. Y después de Fran Mayra, tiene una relación con Alesia Traverso. Y él sale del reality estando en relación con Alesia Traverso. Y ella quedó muy enganchada de Ra. Y acuérdense que la Alesia terminó con el bambino, que es un chiquitito, que vino para acá. Bueno, es que lo sacaron, lo sacaron enseguida. Con él, porque se enganchó de Raimundo. Y una vez que Raimundo sale, aparecen estas imágenes con Cass Zamorano en este ascensor, estando él en pareja. Cosa que molestó muchísimo a la familia de Alexa. Porque recuerdo que en un momento dado, claro, ellos apostaban a que podía ser una relación. Pero fíjate que tanto caló, sobre todo en la audiencia, porque fue muy criticado y desde las redes sociales criticaron mucho a Raimundo. Que incluso tuvo que salir él, en cierto modo, a plantar cara al asunto y que la gente lo entendiera de la mejor manera posible. Y fíjate porque tenemos el cartón en el que yo me gustaría que en esta ocasión fuera Mario, que le pusiera voz a su amigo Raimundo. Y así pudiese, bueno, contarnos qué es lo que él pensaba de esta situación. Antes que nada, quería pedir disculpas a Alesia por lo que pude estar viviendo en este momento. Disculpas a su familia y también a mi familia, que se involucró en esto. Lo que pasó no me representa. No quiero dar detalles de nada. Estoy recién pasando de una vida privada a una vida pública. Y todo se puede sacar de contexto. Yo le merezco todo el respeto a ella. Porque si yo quiero intentar algo con Ale, porque yo sí quiero intentar algo con Ale, por Alesia. Creo que todos han vivido una situación parecida de este tipo. Lo único que me importa ahora es que a ella no le esté afectando este tema. Y por eso vine para acá a pedir perdón por estas fotos. Creo que la invasión a la privacidad, sobre todo en un departamento, y tomar una foto en un momento personal para dañar a alguien es terrible. Marcelo, yo que te veo como más moderado, más tranquilo, no de más serio. Igual que Mario, también he aprendido. Ya. Moderado. Él echa la culpa, precisamente en esta disculpa, en un momento dado a Castamorano. Porque se supone que invade su privacidad en un momento dado, porque a saber cómo estas imágenes, dentro de un edificio, dentro de un lugar que en principio debiera ser como privado entre dos, ve la luz pública. Pero él no se quita el peso de encima de que, a ver, el beso existió. Y obviamente lo que decía Castamorano es cierto. A mí lo que me llamó la atención es como, ¿qué pasaba la mañana siguiente después de este beso? Y que probablemente habría de haber pasado más cosas, me imagino. Viene la tele, viene el programa. Uno puede estar a volar la imaginación, o sea, uno va subiendo en una ascenso, y van subiendo, ¿cierto? No bajando. Subiendo. Y van subiendo en un ascenso. Uno intuye que después de eso hubo una pequeña reunión, algún refresco, algo. Puede haber pasado, puede no haber pasado. Pero lo que me llama la atención profundamente es que a la mañana siguiente ya se levantó timín seis y media de la mañana, se puso una batita, bajó en del conserje, que era el conserje amigo, le dijo, amigo, ¿me vas a ir al pantallazo de lo de anoche cuando iba subiendo en el ascensor para guardarlo por si acaso? Y eso es lo que me llama profundamente la atención de estos hechos. Obviamente. Es el punto que más así como que ruido me hace. Espérate. Bajaron a las cinco de la tarde y ella con otra ropa. Él con la misma, ella con otra ropa. ¿Ya? Él con el mismo tecno. Es que ellos venían de un after. O sea, esas imágenes que son cuando vienen llegando, al parecer son entre las diez de la mañana, nueve de la mañana y después vuelven a bajar a las cinco de la tarde. Dime que te encontraste con ellos en el after. No, porque las imágenes... Además tienen un time code abajo. Claro, y ella sale vestida de otra manera. Sí. ¿Ya? Entonces, efectivamente, aquí hubo algo, pero claro, si en el fondo... ¿Tú vivís en departamento o casas? Yo vi en departamento. Ya, imagínate... ¿Tú eres casado? Eh, no. Pero convives con tu pareja, bueno. No, pero sí. Claro, claro. En el fondo, imagínate tu época de soltero. O sea, yo fui casado... No, pero imagínate tu época de soltero, pero imagínate tu época de soltero, si es que hubiesen imágenes de cada una de las chiquillas con las que subiste a tu departamento. Mamita mía. Bueno, depende, ¿eh? Con Mario tú lo tendrías más complicado. ¿Necesitarías un... Toda la guerra de la Galaxia y el perro con... Ay, Dios mío, otra vez, Mario. Pero si se filtra. Es mi departamento, evidente. Yo creo que ahí hay una responsabilidad tremenda mía. Claro. O sea, en este caso, de casas. Ahora, lo que yo entiendo es que parece que hay algo con la expareja de Cas que parece que... No estoy seguro, pero a ver, me puedo estar equivocando. Yo te ayudo. Pero lo que yo creo es que Cas parece que vivía ahí con su expareja o su expareja creo que colabora en el arriendo, algo así. La expareja es el padre de su hijo. El padre de su hijo que colabora en el arriendo, que conoce a los conserjes, etc. Y parece que la instrucción era, mira, si es que esta cabra sube con cualquier chiquillo... Grabá, dame la cuestión. Yo te mando y mandame el video y yo te pago. La prueba del delito. Eso es lo que... Esa es una de las teorías que yo escuché. Era más oscuro. Es una teoría, por favor, que se entienda. Esto no es una verdad. Una hipótesis. Esto es una hipótesis del caso. Es una hipótesis. Pero es un momento de... Esta sería el motivo por el cual se filtró. Esto sería el motivo por el cual se filtró el video que vi. Sin ir más lejos, hay muchos hombres que piensan que las mujeres las pueden comprar de esa manera y tenerlas así que no entran. Cuando... Conozco casos de personas que se han separado y que justamente, como el hombre mantiene el hogar, le dicen, pero ahí, porque está mi hijo, mi hija, quien sea, no entra ningún hombre. Hombre, también hay mucho portero con Serje Copuchento. También te lo voy a decir. Oye, no entrate así a los con Serje, por Dios. Bueno, pero sí es cierto, pero de todo en la viña del señor. Independiente de eso. Te recuerdo que había una cámara hasta en la entrada de un cierto edificio donde el señor presidente también iba a tomar té. Entonces, y había una cámara y todos lo vimos. Entonces, ¿y cómo esas imágenes llegan a los medios de comunicación? Ah, claro. Obviamente es, porque el circuito cerrado está grabando siempre. ¿A quién entra a ese video, lo saca o lo copia con un teléfono o como fuere? O sea, muchas personas... Ahora, estamos hablando de que Cass sí es conocida, hizo algunos reality, etc. Estupenda esa chiquilla. Y Ray venía saliendo de gran hermano. O sea, Ray lo conoce todo el mundo. Entonces, tampoco es que, ¿cachai? Pero entonces, ¿está un independiente o no está? No, 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 pero yo estoy diciendo a propósito de que el conserje, no es que en el fondo el conserje tiene que haber estado pegándole el codazo al compañero y diciendo, ¿viste quién es el que se subió al ascensor con la señorita Cass? Parece que ese cabrón en el día. Es que tengo otra teoría, porque... A ver, Marte, ¿no? Porque cuando los conserjes se están moviendo en el día, se están moviendo en el día, entonces no están con los ojos pegados a las cámaras. No, muchas veces están pegados. Entonces, a mí me huele más que aquí hay un dato de por medio, aquí hay datos de por medio. Yo como conserje que fui... ¿Fui conserje? Sí, también fui conserje. No le puedo creer, pero qué buena cosa. Te juro, yo sí conozco a mis arrendatarios, propietarios del edificio. ¿Y sé lo que está pasando? Y sé que hay algún famosillo. Soy la peor. Lo he sido en ocasiones cuando trabajaba en eso. Claro, digo, estaría, te juro, 24-7, tratando de ver qué pasa, quién entra, por dónde, por dónde lo sacan. Todo, todo. Mira, yo creo que estas imágenes o este contenido que aparece filtrado, los filtra en la misma casa. Bueno, pero aparte de eso, ella en sus redes sociales, desde luego, lo que deja claro es que, en principio, no necesitaría de este tipo de historias, que se contaran o que se supieran, para medrar ella como personaje o lo que fuere. Ahora, eso sí, opinar, opina. Y cuando tiene que precisamente opinar del reality actual y hacer un refresh a sus redes sociales, es cuando cuenta lo que le parece esta relación entre Rai y Gala Caldirola. Y fijaos qué es lo que ella escribe. Sale la fotografía, el avance de este beso que vamos a ver en todo su esplendor, y Castamorano nos cuenta. Seguro Rai después la niega, que en principio es lo mismo que Rai habría hecho con la propia Castamorano, y de ahí esa supuesta filtración del video del ascenso. Ahora entiendan por qué mi mamá lo pasa tan bien con ustedes. ¿Por qué? Igual la mamá de Rai, yo tengo ahí, yo tengo ahí que hacer información, pero la mamá de Rai no le gustan mucho estas cosas. Cuando pasó todo este episodio del ascensor, Mamá de Rai es inteligente. En el fondo, no, pero con el episodio del ascensor con Cass, no le agradó mucho la situación. Yo lo que les contaba, yo trabajé con Rai, nos pegamos varios viajes sentados al lado en el avión. Entonces al principio no, por supuesto esto. Facturándole a eso. Pero de repente, como te estoy hablando febrero, esto pasó en noviembre, diciembre, febrero, estamos hablando una noticia donde Alesia salía hablando, y lo vi como, yo la tenía en mi teléfono, y le digo, en más confianza con él, que fome aquí un poco lo que pasó. Sí, me dice, pucha, fome, yo a la Alesia la quiero mucho, etc. Pero también un poco lo que pasó con Cass fue, la conoció en una fiesta, estuvieron bailando en la fiesta, se fueron a un afte, pincharon, y me dijo, y después no la volvió nunca más, entonces, pucha, fue una relación circunstancial, no le quiero quitar el peso, pero tampoco puedo desconocerla si salgo dándole un beso en un ascensor, pero no es nada mío. Si eso es desconocer, pucha, estoy con Rai. Si uno cuando tiene pincha con una persona, una sola vez, uno no le puede poner un nombre a eso, pero Rai nunca desconoció el haberla besado, porque estaba en las imágenes, le estaría discutiendo al catálogo, pues, mano. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que eso es importante, pues. Hablarlo, ¿cachín? Porque él tampoco, o sea, yo creo que ahí él, si es que tenía que dar alguna explicación, o en relación a alguien, era con Alesia. Tiene razón. Yo a todos los que besen un ascensor, no los reconozco. Y si no habían imágenes, menos todavía. Menos, menos. Yo solamente quiero destacar... Estoy con Rai. Claro, solamente quiero destacar... No reconozco ni el pedo que me tiro al ascensor para reconocer a quién me cojo. Yo solamente quiero destacar las declaraciones que dice Manu, que no son de él, obviamente, sino que es Cass, que dice que no le gusta este medio, que no es de este medio, que no necesita polémica. Entonces, si no necesita polémica, no es de este medio, ¿para qué hace ese tipo de comentarios? Corazón herido, pues. Pero ¿para qué? Si sabe que va a ser replicado en todos los medios. Bueno, pero a ver, si a ti te negaron, y te negaron públicamente, según el propio Rai, que lo vamos a ver en un segundito también, porque lo explicó, trató de explicarlo dentro del Rai, dentro de Gran Hermano. Y si no, lo vemos al tiro para que veamos también... ¿Le parece? ¿Qué explicación? A ver, vamos a ver. ¿De qué manera? Así que adelante, Mario Rai, y vamos con ello. Y enseguida, la mamá de Rai también nos contesta, pero eso es lo más actual, porque está pasando, nos lo está escribiendo en este Instagram. Oye, qué exclusiva. Me encanta que tengamos acá y podamos... Televisión interactiva. Sí. Tampoco estaba en una relación con ella. Esa palabra infiel no calza. No la considero. Siempre fui claro con ella de que estamos viviendo los dos una vida nueva. Que fuéramos viendo los dos cómo se daban las cosas con el tiempo. Si resulta la relación o no. No, salí con otra chica en ese entonces y me tomaron una foto. Fue muy fome esa situación. Yo ya le pedí disculpas, las disculpas correspondientes a la persona con la persona que lo tenía que hacer y aprender de los errores al final. O sea, súper claro, Rai, en el fondo. Cuando dice, ya, pero ahí está mintiendo. Perdóname, porque él dice, tampoco estaba en una relación con ella. Y a ella se refiere, si no me equivoco, a Alicia. A Alicia. Sí. Y cuando él se va, él le dice, te voy a estar esperando afuera. Ahí está. Tú tranquila que voy a estar esperando a que tú salgas. Yo te digo la verdad. Para seguir con esta relación. Y resulta que después pasa esto. Bueno, pero espérate, espérate, espérate. La otra cabra estaba encerrada y como las tontas llorando todos los días por el cabro y el cabra estaba por la casa morano. Mira, yo te digo algo, Pablo. No, eso en mi barrio son balazos. Ya, mira, tú me vas a entender. Tú me vas a entender. Porque yo te digo, de verdad, yo hoy en día con estas generaciones como están viviendo. Tan modernas. Tan modernas y todo. Yo te juro, por Dios. Los vínculos, por ejemplo. Los vínculos estos que antes. Yo agarraría apenas, o sea, en cualquier instante. Mira, voy a grabar. Hola. Mira, voy a estar contigo. Te voy a besar. Te voy a languetear. Te voy a hacer todas esas cosas ricas. Pero yo no tengo una relación contigo. ¿Qué ha grabado aquí, ya? Para tener respaldo. ¿Qué ha grabado? Para tener respaldo. Porque, ¿sabe qué, señora? La verdad que hoy en día, sí, es que efectivamente este cabro tiene razón. ¿Sabes cómo yo me defendería si fuera el que estuviese enfrente? No, eso es. Dije, es artificial. ¿No soy yo? No, eso es. ¡Respaldo! Pero, Marcelo, ya que... Es que es verdad, señora. Sí, ¿sabe qué? Hoy en día, este cabro tiene razón. Quizás él estaba pasando lo bien con las chiquillas, pero bueno, uno se engancha. Y siempre pasa que hay una de las dos partes que quiere quizás algo más. Obvio. Después, claro, queda uno con el corazón herido, ¿me entendés? Con el corazón totalmente... Ahora... ...desangrado. ¿Y qué pasa? Sí, obvio, porque... Estas diferencias. Sí, porque... Y yo te quiero aclarar algo, Pablo. Este episodio del ascensor... ¿Alecia ya estaba fuera el real? No. Sí. No, mi amor. Sí, mi amor. No. Ella estaba encerrada. ¿Sabes por qué? No estaba encerrada. Ay, mi amor. ¿Cómo? ¿Ah? Estaba encerrada, amigo. Estaba encerrada porque cuando... Cuando Raymundo va al Gran Hermano, el programa, ¿qué hacen con los invitados, con los iluminados? Mira lo que dice la cuña que acabo de leer. Yo hablé con ella, no estábamos en una relación, estábamos los dos viviendo una vida nueva. Pero eso fue eso después. Sí, porque cuando le pide la disculpa. Cuando sale ella del reality... A ver, él sale del reality y se queda Alexia. Alexia se queda con la idea, en un principio, de que siguen una relación y cuando termine, cuando acaba el programa, se vuelven a reencontrar. Me pico porque... Acabas que aquí diga algo en desmedro. Estaban los dos carreteando ella se fue a acostar y él se fue a la fiesta. Claro. Ya, pues entonces no estaba en el encierro. Para que no le encaje pescado. Ya, por favor, compruébele que estaba en el encierro. No, si no estaba en el encierro. Hay que verificar eso para ver si es... Pero mira, entonces vamos a escuchar la voz de Alexia Traverso porque efectivamente, tía Claudia, Alexia también habló. A ver, dice, ¿no éramos nada? ¿Por eso me dijiste que me amabas y que no te dejara? ¿Por eso fuiste a pedirle disculpas personalmente a mi mamá? Nunca dije nada. Me tragué todo por respeto a tu familia. Pero ya basta. Se te cayó, se te cayó tu piloto. ¿Es infidelidad o no es infidelidad esta cuestión? Sí. ¿Qué opina usted, tío Machado? O sea, si me viste considerando con todo lo que hemos vivido en las forándulas locales en el último tiempo... ¿Sabes a qué programa has venido? Ni sabéis quién se atrevía tanto, güey. La media vuelta que me estoy dando. impresionante. Pero en resumen, aquí hay como dos personas. Una, Alexia estaba en pareja... ¿Con Bambino? No, no, no. Sí, pues. No, no. No, no. Pero si a Bambino lo echaron. Está bien, pero Bambino se fue pololeando con ella con el perrito. Y entró y ahí le pegaron flor de bol, le pegaron un boleón. Pero ella lo dijo. Pero ella lo aclaró. Ya. Los aclarones dentro del real. Ya. Si te gusta el jugueteo... Acá Alexia estaba en pareja y Raimundo no. Claro. O sea, ella estaba en una relación con Raimundo, pero Raimundo no está en una relación con Alexia. Esto es lo que estoy leyendo yo. Claro. O sea, desde la perspectiva de Alexia hay infidelidad, desde la perspectiva de Raimundo no la hay. Los tiempos del reloj no son los del corazón. Que decía aquí en su madre pequeñita. A mí Alexia me encantaba para Raimundo. A mí me encantaba Alexia para Raimundo. Dijo que me amaba y no era verdad. ¿Cuántos hombres, señora? Él me mintió, no me amaba y nunca me amaba. ¿Cuántos hombres son así de mentirosos? Sí, es verdad. Bueno, acá los chiquillos de mis camarógrafos no, porque ellos son así. Son bandidos y se asumen. Son bandidos. ¿Quién es más bandido? El José, el Marcelo, Mateucci, Hans. Hans. Oye, no puedo revelar esa información. ¿No? Bueno, está despierto el DJ. Ahí va. Había. Él me mintió, no me amaba y nunca me amó. No. Eras como yo y te refiero a mentir. Ahora me la siento. Ahora, ahora. Es que ahora viene el coro. Ahí va, el coro. Ni nada más. Jajaja. El mejor que yo sigo fue en su familia. Ahora viene, ahora viene. ¡Ahora! Ay, me voy a ver. Me voy a hacer esta parte. Claro. Nada. Nada más. De nada. ¡DJ! No quiero seguir yo. Es que a mi amanda Miguel me pone mucho. Peca toda tu huevada y ya la peña. No me tiene que poner solo en play. Si no, Sí, porque a uno cuando lo ponen le ponen toda la cuestión. Todas las 18 canciones. Claro que sí. Claro que sí. Faltará. Muy bien. Oye, disco completo. Sí, porque si quiere musicalizar algún momento, como por ejemplo este que se me ocurrió a mí, usted va, lo dice y el DJ en segunditos para ojalá con nombre y título para que se le haga más fácil. Mira, la Carola dio una idea por eso. Son cabros los DJs y nosotros somos más antiguos. Se me ocurrió decir a la gente de redes sociales que hiciéramos una playlist de Zona Latina en Facebook de Zona de Estrella. Buenísima. Los DJs usamos para que la Zona Magal, la Zona Nancy, toda la gente que nos ve escuche esas canciones y se van a tener a ver con nosotros. Por ejemplo, el Quiero Brindar de Pinilla. Obvio, el Toro. Obvio. Dos Mujeres y un Camino. Dos Mujeres y un Camino. Kaminsky. ¡Oh! Pero de Kaminsky. Ese fue Temo y fue Irati. Sí. Bueno, lo cierto es que a día de hoy parece ser que Gala y Ray están... Bueno, yo ya no sé porque con las cinco semanas de desfase esto ya puede ser cualquier cosa. Pero ahora está todo soltero, ¿no? Lo que estamos viendo, Marcelo, ahora en televisión es que los chiquillos hoy sí o sí... Hay piquitos. Hay flujo de salivas. Intercambio de gérmenes. Pero del germen rico. Ahora, yo no sé lo que pensará en un momento dado la mamá, la suena... De la mamá, 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 de la mamá. La suena Cindy. De la mamá, de la mamá. ¿Cómo era la mamá? ¿Cómo se llamaba la mamá de Ray? Se llama Katy. Katy, Katy, Katy. Uy, sí, Katy. La que se cargó en la señora de 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 la señora ¿qué es lo que te cuenta? ¿Qué es lo que te dice? Ah, que eso ya lo mandé todo para arriba. ¿Lo tiene? Sí, lo mandé para más allá. Muy matea. Tía, si lo mandó usted a la nave nodriza, que sea desde la madre nodriza donde nos pongan ese texto y le dé a usted para que nosotros sepamos lo que dijo Es un videíto. Ha mandado un videíto. Mejor, maravilloso. O sea, la señora despierta está sobreviendo el programa y te manda un videíto. Pues don Simón de Lepleinomapu. A ver, ¿qué nos dice? Bueno, me encuentro con la mamá de Ray, con ese bombón que todos conocemos. Hola, Catherine. Hola, hola. Cuéntame, por favor. Primero, mándale un saludo al programa Zona de Estrellas. Un saludo a Zona de Estrellas a todos, a Mario Velasco, a la Claudia y ¿quién más está? Manu González, Adriana Barrientos, a Hugo Valencia, a todos, ¿cierto? A Hugo Valencia lo conocí en un evento también hace poco. Cuéntame un poquito de Ray ahora con esta nueva experiencia que entró a este programa de Ganar o Servir. ¿Cómo encuentras que le va a ir? Bien, bien. Ray es súper buen competidor, es súper enfocado con el deporte y ya tuvo la experiencia hace nada de haber salido con un reality de encierro, así que yo creo que la doy súper bien. Y su foco va a ser la competencia y una buena convivencia. ¿Y alguna novia por ahí? Cuéntame un poquito de Ray. ¿Entró soltero? Sí, totalmente soltero. Sí, soltero, soltero y bueno, abierto a lo mejor a conocer a alguna chica ya, pero la idea es mantenerse soltero, tranquilo, enfocado en el deporte. Contame, ¿cómo fue Ray en la infancia? ¿Cómo lograste tener este bombón de hijo que hoy en día todas las mujeres mueren por él? Bueno, el Ray es un chico así muy querido por sus papás, su familia en general. Nosotros nos separamos hace muchos años con el papá, entonces el Ray igual tuvo esa crianza como de mucho cariño con el papá y de mucho cariño con la mamá. Tomamos una cosa que se llama tuición compartida, entonces el Ray vivió con el papá 15 días y con la mamá 15 días, entonces todo el amor para él era doble por parte nuestra. Eso no quiere decir que lo haya pasado muy bien, igual no es fácil a los 10 años vivir una separación, pero él salió adelante. Katherine, cuéntame la verdad, él está soltero, entró soltero en realidad. Sí, soltero, 100%. Oye, soltero hace años, lo que pasa es que ha tenido algunas ahí coqueteos y bueno, algún romance de algún periodo. ¿Para qué recordar el ascensor? ¿Para qué recordar? No, no, no recordemos, ya pasó. A mí se me olvidó eso. Ya existe, no existe. ¿Y cómo lo ves si le tocara vivir en esta parte del servir dentro del reality? Bien, bien, son cabros del rigor, aunque, aunque, aunque sean súper regaluneados por el papá y la mamá, o sea, ellos son capaces de hacerse sus cosas, de cocinarse, de hacer pan así, entrenado por una mamá, bien con reglas y no, el Ray se cocina, se hace sus cosas, perfecto. Bueno, en el otro reality destacó por el tema del aseo. Ya, muy bien, entonces vamos a esperar a ver qué pasa con Ray. Entra, entra en algún momento, dentro de las personas que están ahí, vamos a dejarnos sorprender, así que, gracias Catherine, en algún minuto, ahí vamos a ver si ponemos la entrevista y te vamos a avisar si así es. Perfecto. Gracias, más hermosa, nos puede ser. Estupenda Catherine, estupenda, estupenda. Ahora, y Ray, un angelito, un angelito bajado del cielo a patas. Sí, quiero felicitar a la Claudia, que le hace esta entrevista y donde tenemos la exclusiva, sí, efectivamente, la exclusiva con la mamá de Ray Sera, con Catherine. Pero era Catherine o era Marcela Bacareza. Era de Miami esto, Ahí está, ¿Viste? ¿Vieron que es? Pero la hermana. Igual. ¡Eh, eh, eh! Eso, mira cómo se prenden los camarógrafos, al tiro, al tiro. Hablan de la mamá y enseguida se recuerdan todos los... ¿Se recuerdan a todos? Porque estuvo el día este domingo. Estuvieron, claro, estuvieron de día de la mamá y además porque estaban viendo una mamá estupenda ahí en pantalla. Se recuerdan todo el esfuerzo que han hecho esas madres por todos estos cabros de bandao. Mira tú. Pero salieron así, señora, ¿qué vamos a hacer? Los dibujaron así. Así son. Ahora, a propósito de lo que pasa con Gala. Ah, también tenemos un poquito de eso. Porque esta entrevista, bueno, estábamos hablando ahí en confianza. En petit comité. Claro. Fue antes, fue antes de que Ray entrara a ganar a servir. Y también ahora nos contó algo con relación a lo que piensa sobre que Ray tenga una relación con una mujer adulta. Por ejemplo, yo le quiero hacer una pregunta muy cortita a Claudia. Sí, porque fíjate que es suegra. Usted está en la quemalla. Su hijo cumplió 15. Sí, cumplió 15. Entonces ya el hombre ya está como está empumando. Me lo han mandado marcado. Chupete. No. Pero todavía se lleva eso de eso. Todavía se lleva eso y el arnica de arma ahí. Ahora como suegra tú tenés que ser bien brava. Eso es lo que quería. ¿No? ¿O no? No. Mira, la última chiquilla que fue la Magda me encantaba. Sí. ¿De qué pasó ahí? Pero bueno, uno no se puede ilusionar tiene 15 años porque... Ya, pero te quiero decir que ya uno cuando... Es una cosita poca pero uno ya como que dice, ay, esta niñita me encantaría. Bueno, me encantaba porque... El hombre creo que se subió a un ascensor y bueno... No, pero no fue él. Si la pareja de tu hijo... No, porque la Magda era una niña de bien. Si la pareja de tu hijo no te gustara. una suelta como esa de Estados Unidos allá que me lo mandó todo marcado. ¡Oh! No, y yo le dije, mi hijito, usted no es ganado para que lo anden mandando así para la casa, ¿me entiendes? Y a él le quedó gustando porque ya si van dos veces o tres o cuatro. Le dije, esta vez estamos bien. Esta, porque lo voy a tomar como una gracia porque yo también fui chica y también fui a un cine y salí toda marcada. Obvio. Entonces, ¿qué dijo usted? También mandé gente marcada para la casa. Claro, claro. Exactamente. Entonces, le dije, esta vez lo voy a recibir y le voy a abrir la puerta. Ya. Ah, entonces, jodía. Pero no más. Le dije, ¿esto es verdad lo que estoy contando? Le dije, no más. Una vez está bien, como gracia, ok, ya. Además, entiendan, no es que la chiquilla o el chiquillo te están haciendo sentir cosas especiales. Aquí pasan todos los nervios, no sea un hueón. O sea, aquí pasan todos los nervios y por eso uno tiene esa cosquillita y esa cosa sensorial. No es porque el cabro sepa hacer magia. No. Pero no, pero estás rompiendo el esquizo, la cosa. La doctora Zapatín. Uno que pensaba que te enamoraban cuando hacían por aquí y te da la cosquillita. Uno te da la cosquillita y piensa, ay, este cabro tan divino. No, mi amor, aquí están todos los nervios, pasa todo eso. Esta es la vez, es la vez, no me vuelvas marcado. Y si venís marcado que sean zonas que no te veo. Y la mamá, y la mamá, y la mamá. ¿Viste? Una canción agregada a la playlist de la Claudia, ¿viste? De la mamá, de la mamá, de la mamá. Es mi canción preferida. Menudo programa le estamos dedicando a tu madre, Marcelo, hijo mío. Ay, qué maravilloso. Está tu mamá tratando por el colapso. Una vez aclarado... Baja la tele, vieja. Una vez aclarado... El punto. El punto de cómo es Claudia como suegra. Sí. Ella misma le preguntó, digamos, de suegra a suegra. Sí. A Katy Gelman, a mamá de Raimundo Cerda, por este romance que tiene con gala caldirola al interior de ganar o servir. En el mismo idioma. ¿Qué parecerá, Claudia? ¿Lo leo o lo publico? Ahora es cuando te dice primero el video introductorio y ahora, Claudia. ¿Qué dice la mamá? Y dice... Dice, Claudita, no me voy a meter. Solo quiero que lo pase bien. Que juegue y listo. Es joven y es un reality con mucho show y está perfecto. Ella es muy guapa y está soltera también. Seguimos. Y ahí dice, no me preocupa en nada que sea mayor. Son solo seis o siete años. Y si fuera más, tampoco me preocupa Ray es maduro y le gustan las chicas lindas. Nada que hacer. Pobrecito el niño. ¿Te das cuenta? Le gustan las chicas lindas. No sé. Venle de familia la cosa para decirlo. Mi amor, si naciste con esa madre no te puede gustar una fea. Perdón. Sí. La verdad, no te va a gustar con esa belleza de madre que tiene. El cabro tiene el gusto desde nacimiento. O sea, obviamente. La mamá lo tiene claro. Sí, ¿qué les parece, Ray, así como prototipo de hombre, de galán al interior? Porque él también, a ver, si no me equivoco, el más jovencito de todos. Sí, el más chico. De los más jóvenes, sí. A mí personalmente. Está el colágeno ahí. Y la Fran. Andará con la Fran, Mayra más o menos andará a la parte. Tienen 24 cada uno. Yo agradezco profundamente que Katy no haya conversado, no haya dado las cuñas, no haya mandado, tú le hayas dado esa entrevista en ese evento. Pero yo encuentro a nivel como de personalidad lo encuentro un poco chanta con las niñas de Ray. Lo encuentro un poco chanta. Ahora, físicamente lo encuentro, pero guapísimo. Guapísimo. Les cuento algo que pude, me contaron en aquella entrevista cuando hablamos. Miren las fotos ahí hoy. ¿Les cuento algo? ¿De qué cosa? No, porque cuando estábamos conversando, yo le decía a la Catherine, escúchame, y Ray siempre fue así, deportista. ¿Tú lo conocías de chiquitito? No, no lo conocía de chiquitito, no. No, fue cuando conversando con su mamá, ahí lo pude conocer un poquito más. Y ahí ella me contó que no, que Ray en su infancia, ahí estaba contando un poquito, que ellos con su padre se habían separado y que él había estado con esta convivencia un tiempo con su papá. Tuición compartida. con la tuición compartida. Y justamente ella contaba que Ray, incluso cuando pequeño, era un niño más... Gordito. Gordito. Y que después con el paso del tiempo él se enfocó en cuidarse justamente y lograr desarrollar este físico que tiene hoy en día y transformarse en este hombre que vemos hoy. Viene el mundo de las motos también. De chico practicaba mucho moto, no sé si en duro motocross, pero por ahí un poco la entrada también a la disciplina del mundo deportivo. Pero es súper importante, Marito, destacar eso porque hay muchos adolescentes que hoy en día no se enfocan, no les gusta, no tienen el interés. Te voy a decir algo súper disciplinado. O sea, un gallo que entrenaba todos los días, que se levantaba a tomar desayuno y comía impecable, ¿cachai? Como obviamente los buffets, puta, yo muffins, cereales, medias luna. Y después de un fin de semana intenso, obvio, había que recuperar. Claro, no, pues estos gallos este y Leo Paso, que es el otro modelo hombre, digamos, porque las chicas igual se dan más licencias, pero los hombres son súper disciplinados. Más metódicos y más disciplinados. Sí, oye, huevos todas las mañanas, claro, se comían... Un ferro huevos. Un cerdo. Puede ser una caja, unos 12 huevos, te juro. Pobre hígado. Y un poquito de frutito, una cosita así, unas semillas, pa, y a entrenar. Entonces, claro, uno dice, ya tiene un tremendo físico, pero eso viene de la mano de mucha disciplina. Sí, importante destacar que todo aquel que tiene disciplina y puede lograr. Se preparó para una pelea de boxeo que fue con Jorge, con el otro chiquillo del hermano. Y claro, y esas tres últimas semanas preparaba, oye, pero Ray, vamos a dar una vuelta después de la pega, vamos a dar una vuelta, no estoy... O sea, como súper cuando se enfocan en algo y yo creo que le da buenos reyes. Un video de las cinco y la mena trotando, Marito, en los cerros. Yo lo único que sé es que la que va a desayunar, cenar, almorzar, onces, divinamente, es Gala Caldíaca. Sí. O sea, que lo disfruten, son jóvenes, que lo pasen bien y que nos quieran mostrar lo que les apetezca, porque lo que no, indagaremos y lo mostraremos y como dice Babasónicos, comerá su galletita. Ahí está. Si tú me la das, Mario... No, pero no se pase para la cabina. Vaya con Marcelo. Vaya con Marcelo. Vaya con Marcelo. Yo te la saco, Mario. Ya. Empieza. Es mejor que ganaron servir este cuento. Se vuelven todos absolutamente locos. Pero vamos a seguir en este espacio reality, precisamente, y esto tiene que ver precisamente con una traición. Mira eso. que uno no se ve venir. Marcelo, yo quiero que pongas mucha atención al siguiente tema. Porque aquí hay una historia que tiene que ver precisamente con Daniela Aránguiz, ex de Jorge Valdivia y ex de Luis Mateucci, uno de los galanes de Ganar o Servir. ¿Sí? Muy bien. Pololeando, qué sé yo. Pero ella es Daniela Colacechi. Ella. Ex señora de Turbo Manici. ¿Sabes lo que estás hablando? Ya, de Eduardo Vargas. El ex marido, por lo menos. La ex señora de Eduardo Vargas. Sí, señor. Perfecto. Mira. Me da pudor. ¿Por qué? No, me da pudor. ¿Por qué? Me da pudor. ¿Qué te da pudor? Te encargo a mi bololo. Ah. ¿Así fue? Es que ese es el tema, ese es el tema que nos convoca en este momento. Porque Daniela Colette logra una trama amorosa desde antes de entrar al reality. Desde antes de entrar al reality ya estaba generando una sutil traición. Estaba haciendo su trama amorosa con Daniela Ganguys o por la ayuda supuestamente eventual de Daniela Ganguys. Tenemos un titular para aclarar un poco más por qué hablamos de traición. Es el tipo de chico que me gusta. Daniela Colette se confiesa sobre Luis Mateucci en ganar o servir. Claro. ¿Y por qué digo que es una trama amorosa que se viene cocinando desde antes de entrar al encierro? ¿Crees preguntarme algo? No, es que me parece importante darle un poco el contexto a la gente de por qué Daniela y Daniela son amigas, se conocen. Es porque sus ex maridos son seleccionados chilenos de fútbol y les tocó compartir en muchos momentos episodios. Estadios, camarines, Copas América, etc. Hay unas que tienen más afinidad de la señora de los futbolistas con otras, al parecer las Danielas tenían mucha afinidad. ¿Qué pasa? Pasa que Daniela Colette antes de entrar al encierro, antes de entrar al reality, conversa con Daniela Aránguiz. Ellas no son amigas. Yo lo poquito que he hablado con Daniela Aránguiz vía WhatsApp, ellas no son amigas. Nunca lo fueron. Sí fueron conocidas por sus ex maridos. Si no hay amistad no hay traición. Pues viejo. Pero es que momento. Muy cierto. Ah, que yo me pongo un poco nervioso. Me pongo nervioso. Vaya a sentarse en mi puesto. Me pongo nervioso. Ay Dios mío. Vaya a sentarse nomás. No, amigo, sin la pregunta. Pero si también me pongo nervioso. Me pongo nervioso y me apuro. Eso se llama ansiedad. Sí, y me pasa en otros aspectos de la vida. Hay una conversación que deja en claro que hay una traición. Porque a pesar de que, claro, no son amigas cercanas Daniela Aránguiz, es Daniela Aránguiz quien acude a Daniela Aránguiz para pedirle consejos, ayudas, y a quien dentro de este encierro se podía acercar para no sentirte, para no sentirse tan sola. Tenemos la conversación, la vamos a revisar y la vamos a comenzar a leer. Mira, Daniela Colette parte la conversación. Dice... Hola, ¿tú eres Daniela Aránguiz? Yo soy Daniela Aránguiz. Tú eres Daniela Colette. Hola, hermoso, ¿cómo estás? oiga, ayúdame, jajaja, entro a Nueva Reality y no conozco a nadie. Empecé a seguir a tu pareja, pero no le cuentes a nadie que entro, por favor. Detalle, primer detalle. Él es brasileño, ¿no? Sí. No es gangosa. Primer detalle. Primer detalle. Pero, por favor. Dice, empecé a seguir a tu pareja, o sea, a... Luis Mateucci. ¿Qué es lo que dice Daniela Aránguiz? Ay, se hablan en portugués los dos que son pitugas. Ay, no acredito, kill it, gal. Ay, inventa. No acredito. Te ayudo sin que... Ah, pero esto está todo en portugués. No acredito, no acredito, qué legal. Te ayudo a lo que necesites. Te ayudo sin que vos se precisa. Vai con todo, eh. Cuidadito con Luis. Ya, básicamente, en español dice, te ayudo a lo que tú necesitas, anda con todo, cuidadito con Luis. Sí. Besos. Cuidadito con Luis, le dice. Besos. Llega le pone... 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 Entendió mal. ¿Cómo le pone? Geina. Gracias. Es curioso porque una... La brasileira escribe en español y la española... Ah, claro, tiene razón. Y los bracitos así. Geina. Gracias, se le dice. Bracitos doblados hacia arriba. Ja, ja, ja. No sé si son los bracitos así, que es como, Geina, vamos, hay que ser fuego, le está haciendo Geina. No sé, los bracitos... El bracito doblado hacia arriba, es así, mira. Este otro, este otro. Ja, ja. No, jamás miraría un hombre con pareja. Tengo respeto a él y a ti también. Ojalá entres después. Mira, un beso. Otro detalle de esta parte de la conversación. Imagínate esa cara. Ya van dos detalles. El primero es que iba a seguir a Luis Mateucci, el segundo es que va a lo mismo. Ahora dice, Daniela le dice, cuídame a Luis, ja, 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 ja. Daniela Colette le responde, le dice, sí, yo te lo cuido. Dile que se líe, que se líe conmigo, que no conozca a nadie, que sean amigos, que seamos partners. Sí, lo que es que se equivocó el vocablo. Dile que se líe, líe conmigo. Lo de la A, yo creo que le sobraba. Dice que hubo un error de comunicación. Ahora dice, pásalo increíble, te va a encantar, disfruta, juega, le dice Aránguiz. ¿No ves? A lo que Colette le responde, eso haré. Ojalá entre algún soltero guapo, ja, ja. A ver si encuentro el amor. ¿No te parece que efectivamente aquí sí hay una concreta traición? Sí. Mario Velasco. O sea, mira, lo primero que te tengo que decir que si alguien va a interpretar a Daniela Colette voy a ser yo que yo en el casting masacré, si la otra. Nada, ya. Eso primero. Me parece que que Daniela lo dice ahí. O sea, Daniela Colette lo dice. No me voy a fijar en un hombre que esté comprometido, por respeto a él y por respeto a ti. O sea, ella establece un vínculo como de amistad, le dice ojalá entres después, ojalá entre algún soltero guapo a ver si encuentro el amor. Pero todas esas palabras de buena crianza se contraponen al comportamiento de Daniela hasta donde sabemos, ¿sabes? Claro, te creo fuera una frase, pero son varias frases donde ella se compromete. ya mismo me voy a poner la camiseta Colette. Ahora mismo. Te vas a poner coquete. Ya mismo voy a salir en defensa de esta chica, Daniela Colette, que me encanta y me encanta que esté con Mateucci. Me encanta. Dulcecito de leche. Dulcecito de leche, diría la Adriana. Sí, ¿sabes por qué? Dulcecito de leche, bueno, va, es bueno. Cortito, a propósito que hablaste de Adriana, saludos Adriana Barriera. Ay, y muy cortito. Fue un buen día hoy. Sí, fue un súper buen día, mañana van a estar aquí en el Zona de Estrellas Estelar. Muy cortito, dulcecito de leche, es bueno para la señora, la ex señora de futbolista. Oh, sí, hombre, a las pruebas te remito. ¿Las cosas cómo son? Yo, yo no me voy a, yo, sí, yo me voy a referir a, en este minuto, soy la defensa Colette. Muy bien. ¿Por qué? Y luego te cuento algo, Marcella. ¿Por qué esta conversación, señor Pablo Candia, esto que leímos, fue en el mes de enero? Sí, sí, porque en febrero, perdón. Febrero, perfecto. La señora, o señorita, señorita, Colette, entró al reality, hace nada más y nada menos que, ¿dos semanas? ¿Tres semanas? Es que con el desfase, tiempo real, tiempo, ya se me complica un poco. Pero pongamos que un mes. ¿Qué pasó entre febrero y abril? Ya sabíamos todos que Daniel Aránguiz con Mateucci se habían separado. Por lo tanto, la señora, o señorita Colette, no hizo absolutamente nada malo, porque ella vio el término de esta pareja desde la boca, lo debe haber escuchado de la señora Daniela Aránguiz. Salió en la prensa. Por lo tanto, ella se sintió con toda la libertad y todo esto que demostramos quedó en el pasado. Pero ojo, ojo. Porque estaba libre Mateucci. A mí, repito lo que, y además le voy a contar a Marcelo, porque no sé si yo no estaba, recordad lo que a mí me contaron, gente relacionada con todas estas chiquillas, todo ese ambiente nocturno y todo tal. Parece ser que ya antes de que la señora Colette le enviase este mensaje a Daniela Aránguiz, a mí me dicen, y no tengo por qué dudarlo, porque es gente que le tengo confianza, a la parte de cariño, Marcelo, me dijeron que ya se conocía con Luz Mateucci. De antes. Es verdad que tú lo dijiste. Yo creo que esto fue, te repito, como su programa salió ayer antes de ayer, que fue cuando lo contamos. ¿Por qué dice entonces que esta niñita le dice a la Aránguiz que no conocía a nadie? Porque a mí lo que me cuentan esas mismas personas, a raíz de que yo lo conté en el programa, me vuelven a escribir ayer a la noche, bien tarde, por cierto, después de las 12 no se llama a nadie. ¿Quién te contó eso? ¿Quién te fue? Un sapo. Alguien que Adriana conoce y conoce muy bien. Y a mí lo que me cuentan es, me dicen, no, yo creo que se quiso sacar los pillos, hablando con Daniela, ante la duda de que se mantuviesen como pareja, dentro del reality, e incluso para saber si ella entraría o no, por si le habían ofertado la posibilidad a Daniela de entrar para, en un momento dado, Daniela Colet tener claro cuál era el dibujo que podía ella generar su personaje una vez que entrara al reality. Pero yo te voy a decir una cosa, yo te voy a decir una cosa, yo te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, si Luis Mateucci y Daniela Colet se conocen de antes, quiere decir, y tuvieron algo y lo que fuese, lo que fuese, quiere decir que Daniela Colet estuvo primero con Luis, que es Daniela Aránguiz. Podría ser. Sí, pues si de Luis ya han cerrado medio año. Por eso te digo, porque yo lo pregunté y me dijeron, claro, lo que pasa es que como también la fecha de relación entre Luis y Daniela Aránguiz es así un tanto extraña, porque ninguno de los dos se ha puesto un poco de acuerdo con esa atada, no sabemos. Sí, pero Daniela Colet, Daniela Colet, cuando venía a Chile, era porque estaba casada. ¿Ya? Y te estoy hablando de la época de Eduardo Vargas. Oye, ah, Luis Mateucci, Gala Caldirola, del Guasui, o sea, le falta, ya, ahí estamos, para irte nombrando a los miembros de la Generación Dorada. Ahora Marcelo. ¿Qué tal? ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Permé! Hizo cortocircuito. Tú siempre soy Marcelo. ¡Marcelo! ¡Se fue! ¡Gracias! ¿De qué tipo eres, Marcelo? ¡Gracias, Marcelo! ¡Golet, Aránguiz! ¡Achate con Marcelo! ¡No, qué boludo! Oye, ¿es de Daniela Coleto o Daniela Aránguiz? Es que, ¿sabes qué? Perdón, ¿quién le puso dulce de leche a este caballero? Ay, es una dulcecito de leche, es la Adriana. Adriana. No. Yo quiero hacer una pregunta al público en casa, a ustedes, panel. ¿Quién es lo que tiene dulce Mateucci realmente? ¡Ay, no sé! Porque, ¿cómo es posible que este señor, un solo señor, tenga, o sea, haya estado con toda la ex señora de la Generación Dorada? Porque es el mismo nexo que tú, de Gala Cardiola también está ahí. Yo te voy a decir. ¿Y no habrá alguna otra que se nos haya quedado en el tintero? ¡Oh, seguro! Yo te voy a decir, yo no sé que no tiene, no tiene, nada. ¿Ah? ¿Cómo nada? ¿Cómo nada? Si te están... No tiene nada. ¿Cómo no tiene nada? No es dulce. No es dulce. No es dulce. Ahí, lamento decirte, lamento decirte, que no es cierto. Ajá. Todo lo que tiene, lo tiene... Bien puesto, hombre. En su sitio. Y lo sé. Y no te puedo... Luego, mira, luego en comerciales te explicaré el por qué. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? Mira, Luis Mateucci es como un supermercado. Todo y en su malta corresponde. Malo, hombre. Me impresiona. Sí. Lo que llega, lo que puede llegar a inventar. No. Oye, ¿te gusta el deporte? Sí, claro. Mira, te voy a dar un tremendo consejo, Marcelo. A toda la gente en su casa, pónganme mucha atención a lo siguiente, porque aquí se pueden ganar muy buenas luquitas. Juega y gana lucas extras en micasino.com. Diviértete desde cualquier lugar hoy mismo, jugando con sencillos tragamonedas que multiplicarán tu dinero. Tan solo regístrate con el código Zona en micasino.com y te duplican tu primer depósito gratis. ¿Quieres más? Si ya estás jugando y ganando, haz un depósito hoy y reclama el chat un 20% más. Aplica términos y condiciones. No esperes más. Juega, gana y sobre todo cobra. ¡Evan! Fuerte el aplauso para micasino.com, presente aquí en Zona de Estrellas. Téngamela, DJ, la garrotera antes, porque nos tenemos que ir a un corte comercial. Pero téngamela, aguántamela, yo le voy a decir cuándo. A la vuelta de este corte comercial. ¡Oh! Hay un mensaje. Una advertencia. ¿Cómo? Que le envía Daniela Aránguiz. ¡Ay, papito! A Daniela Colette. Un alta, una alta e importante advertencia. De pelliz con la uva. A la vuelta, va a quedar peinada. Señora, de ese corte. Sí. Manda comercial. Y además, ¿cuál es la gracia de Luis Mateucci? Se lo contamos. A la vuelta, este corte comercial no se separe de nuestra sintonía. Muy cortito, el corte comercial. ¡Ay, Dios mío! ¡Pablo! ¡Dios mío! Ya estamos de regreso aquí en Zona de Estrellas. Día jueves. Les quiero hablar de este producto que tengo aquí en la mano. Isoplex Membrana de Huevo que es la evolución del colágeno. En Estados Unidos se han realizado distintos y variados estudios acerca de los beneficios de la membrana de huevo sobre la piel y sobre el dolor en las articulaciones. Isoplex Membrana de Huevo ha demostrado aportar los nutrientes necesarios para disminuir la profundidad de las líneas de expresión, las patitas de gallo conocidas comúnmente, ¿no? Y también aumentar el grosor del cabello. Isoplex es más que colágeno. Isoplex es la evolución del conaje. Encuéntralo en Farmacias NOB. Aquí está. Isoplex. Fuerte el aplauso. Para Isoplex. Presente aquí en Zona de Estrellas. Les quiero contar que más adelante tenemos a Belén Soto quien rompió el silencio quien rompió el silencio sobre las razones y motivos de su quiebre matrimonial con Branko Bacovic. Branko Bacovic. Después de siete años se dieron cuenta que tenían gustos diferentes. Mira que después de siete años. Ella ya está viviendo en México. Eso es solamente una pildorita. Me la jugué y hice spoiler. Me apuro. Me pongo nervioso. Me pongo ansioso. Ya vamos a ir con lo de Belén Soto y Branko Bacovic. Pero de momento... Pablo García. No te debes ver borré, amigo. Está todo bien. Está todo bien. Ya, dejamos vendido a la vuelta una cierta advertencia, una alta advertencia por parte de Daniela Aránguiz a Daniela Colette. Ya estando Daniela Colette dentro de Canaro Servir. ¿Qué es lo que le advierte Aránguiz a Colette? Mira la siguiente imagen. Dale, Simón. Vamos a leer el WhatsApp. Aránguiz dice lo siguiente. Dani, si llegas a tener tu celular, quiero contarte que Ignacio Corvalán, productor ejecutivo, si no me equivoco, de Canaro Servir, le dijo a Luis que se meta contigo. Tienes que saberlo para que no te usen en sus juegos. Besos. A lo que Colette le responde, le dice, hola Dani, ¿cómo estás? Mi nombre es Luisa. Soy amiga de Dani Colette y cuido sus redes. Por el momento, Dani no tiene acceso al teléfono, pero no creo que tenga una relación con Luis, ya que ella me había comentado que te conocía y que los dos tenían una relación. A lo que Aránguiz responde, dice, bueno, pero si llegas a hablar con ella, quiero que sepas que la están matando en las notas afuera. ¿A qué se refiere con que la están matando en las notas? Que los medios de comunicación de Frándula la están haciendo pebre y sobre todo la gente en redes sociales. ¿Cuándo fue esta conversación, Pablo? ¿Tenés idea tú? Esta conversación fue cuando la Dani Colette ya estaba dentro del encierro. O sea, me imagino que... Porque yo no recuerdo que... Porque ahí me parece algo extraño. No sé, ustedes me pueden ayudar. Yo no recuerdo, Marcello, que en ese minuto la prensa la estuviese matando a Daniela Colette. No sé, ¿de qué está hablando Daniel Aránguiz en ese minuto? A mí me hizo ruido también ese comentario. Claro, hay algo ahí como que no me cuadra, no me encaja. Entonces, quizás... Una amenaza desesperada. Esto tiene que ver... por eso Marcello, ¿tú qué ves ahí? Una mujer desesperada poniéndose... Solapada. Pero perdón, esto puede tener que ver con el desfase, Claudia. Sí. Por eso pregunto si... Porque en base a lo que me dice Pablo, no me cuadra que Daniela le diga que la están matando porque yo no he visto que la maten de ningún lado a la Daniela Colette. Para poner tu pregunta, este mensaje de WhatsApp, esta advertencia, habría sido finales de abril a comienzos de mayo y si no me equivoco, concuerda también con toda esta polémica que generaba Daniel Aránguiz en redes sociales diciendo que... ¿se acuerdan que Luis Mateucci la llamó diciéndole a la Daniel Aránguiz si estaba con alguien o no? ¿Te acordás de esa polémica que se armó? Y ahí Daniel Aránguiz en sus vómitos que hace verbales, esa verborrea que a veces tiene a Daniel Aránguiz, comentó que efectivamente le estaban lavando la cabeza a Luis Mateucci, ¿te acuerdas? Que Luis Corbalán, que Ignacio Corbalán estaba maquinando todo y uniendo parejas a pesar de que estas parejas y estas personas no quisieran entrar en estas polémicas. En ese contexto también fue en el que Dani le manda este mensaje, esta advertencia a Daniela Colette diciéndole oye, cuídate porque este caballero quiere que tú tengas algo con Luis Mateucci, Luis Mateucci no está interesado, no le interesa, no lo está pasando bien, recuerdan que la Dani comentó también que Luis no lo estaba pasando bien, que por algo pierde la competencia final de Tierra Brava. Sí, pero se lo olvidó. Se lo olvidó. Se lo olvidó que lo estaba pasando fatal. Pero claro, hay algo que tiene que haber pasado que nosotros no sabemos porque estamos con un mes y medio de fase más o menos, entonces claro, hay algo que tiene que haber pasado para que finalmente Daniela Colette con Luis Mateucci hayan terminado los besos. Pero es una buena estrategia, Marcelo, hacer un tipo de cosas de estas. O sea, realmente a una persona que en principio ha demostrado o ha querido acercarse a ti, tener un punto de confianza, ahora, bueno, tú le has dado obviamente ese consejo, pero ahora tratas como de amedrentarla porque si realmente no tienen nada Luis y Daniela Aránguiz, ¿qué le importa a ella? Es que aún así, claro, o sea, quiere marcar terreno, ¿está claro? Sí. Ella marcando terreno. Además que la Daniela se maneja re bien, pues ustedes saben que se maneja muy bien, entonces ella va a jugar antes, sobre todo, que sabe cuántos son los tiempos de fase que hay en los reales y también lo vivió. Y también yo creo Marcelo, Manu, Claudia, Pablo, que aquí lo que siente la Dani Aránguiz es que le vieron un poco la cara. ¿A quién? ¿A ella? Claro, porque sí, espérate, pues si te llama alguien que tú conoces, un amigo, qué sé yo, que tú conoces, te llama y te dice oye, voy a entrar al reality, recomiéndame, voy a seguir a tu polola porque la verdad de las cosas es que no conozco a nadie, y tú sí, incluso así como en broma, medio en serio, cuídamelo bien, que nada, sí, jajaja, por respeto a ti, por respeto a mí, por respeto a él, por respeto a la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, y después resulta que al primero que está teniendo 20 chiquillos, lo está cuidando, lo está cuidando, lo mismo de la propia Daniela porque hay que recordar que mucha la queremos, muchas irán nuestras compañeras, pero cada vez la querís menos, te digo así, porque trato de dilucidar o entender un poco las realidades y las verdades de cada uno, sentada aquí en esta sillita, en esta misma, recuerda que dijo que ella estaba soltera, ojo, cuando entró Luis a Tierra Brava, y que él tenía todas las oportunidades que se abriese por haber de trabajar porque era un trabajo. Ya, pero en este no, pues. Espérate, ¿qué es lo primero que ocurrió en el capítulo, que por cierto fue el que marcó más rating de Tierra Brava y entra Daniela Aránguiz? Lo primero que entró que fue marcando territorio y directo a la chama. Llega ya, ¿dónde está Luis? ¿dónde está la... Ojo, y supuestamente Luis estaba soltero, estaba tranquilo. ¿Quiereis que vaya a hablar con Miguelito? Bien. Por ejemplo, podía hablar con Miguelito o podía hablar con cualquiera de nosotros. Aparte que Luis siempre dijo y se lo dijo a la chama, ahí Luis fue transparente, porque le dijo a la chama, mira, todo bien, chama, espectacular, buena onda, todo, pero yo, si bien no estoy comprometido, hay una persona afuera que es Daniela y que si llega a entrar yo voy a estar con ella. Sí, pero en este nos damos cuenta de que es la misma operación. Bueno. Daniela dice que ella está soltera. Bueno. A propósito de esto, de que Daniela está soltera, uy, hoy día pasaron cosas. Pasaron cosas. Esta tarde. Esta tarde aquí en el Arbolito Internacional, pues, oye. Sí, pasaron cosas, tal y como lo dijo el hermano de Fabio Agostini, hoy día, Bruno. ¿Cómo olvidar a Bruno? Hoy día hubo un encuentro. ¿Dónde? Un encuentro bien fogoso, diría yo. ¿Qué? En el aeropuerto. Ay, mamita querida. Están esas imágenes. Tenemos un último minuto, pero antes me tengo que dar vuelta, Bobby. Espérate, quédate acá, porque quédate acá. Ahora te vas a dar vuelta. Como que si se me hiciera muy difícil. Ah, mira. Chivo. Se le hace tan difícil darse vuelta. Aquí te voy a dar vuelta en cualquier momento. Estoy bien ahí, amigo. ¿Estás bien ahí? No te voy a caer. 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 ¿Qué pasó? Que te van a dar vuelta de una y que Mario te dé vuelta así es como... Espera, si me voy a dar vuelta de vuelta despacio, no tan fuerte. No te voy a dar vuelta por abajo. es un efecto especial. Capaz que me mire. Ya, espera. ¿Pero qué es esta cuestión? ¡A la otra! ¡Pah! 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 Muy buenas noches. Dame vuelta, que me... Ya, ya, ya. Perdón, perdón. Perdón, perdón. en serio, soy un último minuto. A Roberto Cox se lo hace mejor. Ya, hoy me siento como Madonna. Ya, que... Ay, ay, para que la gente vea cómo es el backstage, pero cómo la televisión miente, porque usted probablemente en su casa lo que ve finalmente es esto. Ok. Y dice, esto es lo que usted ve finalmente. Último minuto. Muy buenas noches, último minuto, porque en las mediaciones del aeropuerto de Santiago el día de hoy... Inmediaciones, vos eres periodista, no podés decir mediaciones. Ya, vamos de nuevo. Y pon bien que se te queda la patita. En las mediaciones, hijo. Sí, unas de familia. Oye, Pablo, Pablo, pon las piernas bien que se te queda una patita atrás. A la gente le encantan, a la gente le encantan mis errores. está ahí, está ahí, va, va, Inmediaciones. No puedo con la vida. No. Muy buenas noches durante la tarde del día de hoy. En las inmediaciones, mediante, en el aeropuerto de Santiago hubo un encuentro fogoso. Un encuentro que estaba planeado. Un encuentro que nos adelantó el mismo Bruno Agostini, hermano de Fabio Agostini. Me refiero al encuentro de una potencial, quizás, relación amorosa. No te puedo creer. Pero con una potencial, de un potencial vínculo. Ay, el vínculo. Porque hoy, durante la tarde, a eso de las cuatro y media, en las inmediaciones. Se reencuentran, en las inmediaciones, del aeropuerto de Santiago, los siguientes personajes. A ver. Miren estas siguientes imágenes. Uno, dos, tres. Acabo de llegar a Chile, después de un mes que estaba ausente, y adivinen quién me vino a buscar. Miren qué belleza. La Dani. Mi corazón. Vino a buscarme, la más guapa de todas. Ay, qué lindo. Se pasó. Se pasó. Una giri, en el que te heavy, ¿en el que te heavy? Van a generar, estas imágenes, sin duda alguna, en Luis Mateucci. Obvio. Obviamente, estas imágenes van a generar, una furia, automática, porque yo tengo entendido, de que Luis Mateucci, está muy, al pendiente, de todo lo que esté pasando, con Daniel Aránguiz. Sí, mira, yo te voy a decir una cosa, que esto lo aprendí, del otro lado de la cortina. Claudia. Diga. Un mensaje para Luis. Porque si está con Daniela Colet, y todo lo que hemos desarrollado, Luis, ¿y si te gusta el Durazno? Báncate la pelusa, papá. Ahora sois, ahora te van a hacer el doble, viejo. Sois muy malas personas. Es que el programa es muy teatral hoy. Si Daniela, allá en TV más, no le pagan de, es normal que ella haga de Uber, en sus ratos libres, entonces a lo mejor le salió la carrera, di al aeropuerto a recoger a... Mira, Rick, tú, a tu roncito de Alicante... Tú, Rick, pagarías por ir a buscar a Fabio. Entonces no cuestiones a Daniela. Pagar, pagaría solamente por ir a recogerte a ti. Pues no, si no. Así te lo digo. Con los frenos largotes, te cachamos que te pegaron el... No más. No me pesques, no me pesques. Igual digamos que... ¿Estás soltero y te quedaste violita? ¿El qué? ¿Yo? ¿No te he escuchado? ¿Estás soltero y te quedaste violita? ¿Estás soltero y te quedaste violita? Cuéntalo al tiro, porque la señora de la casa tiene que saber. Yo también supe eso por ahí. No estoy soltero, pero eso no quiere decir que no pueda seguir mirando la carta. También me llego sin información. Eso es muy cierto, Manuel. Muy sabio, Manuel. Muy sabio. Oye, pero a todo esto, Fabio, qué bien te trata la vida, che. Escuchame una cosa, Pamela Díaz te trasladaba para todos lados cuando estaban entrenando para el tema de la final y todo. Ahora Daniel Aránguiz, che, qué vividor que sos. Buen servicio Uber. ¿No tenés para pagarte el Uber? Decime una cosa, me extraña esto, para un poco. Para un poco. Tengo información de esta relación. Se va a notar como demasiado abusivo, no, no. Espérate un poco. Hasta Miguelito se la jugó. ¿Cómo? También lo ando traviéndolo. Tengo información de esta relación. Dame un último minuto, Chávez. Ay, otra vez. Ahora le quedó gustando la cuestión. Estoy viejo con la... Le quedó gustando. Se le han animado en este programa, Vamos a ver entonces, desde los estudios centrales de Zona Latina, en exclusiva, para Chile, para el mundo, tenemos un último minuto en Zona de Estrellas. Hay cada vez más rechugio. A trabajar, muñecos. Yo tengo entendido de que esta relación entre Daniel Aránguiz y Fabio Agostini es una relación muy íntima, como muy importante. O sea, es Agostini la relación. Agostini, como Aránguiz, Agostini. Es una relación que ellos han forjado mediante las redes sociales, pero también dentro de los grupos que se han armado o que se armaron en su momento en Tierra Brava. Daniel ha compartido varios carretes y varios momentos junto con La Guaren, con Nico Zola Barrieta, con Pamela Díaz y también con Fabio Agostini y tuvieron mucha, mucha química. Yo tengo entendido que los dos se están conociendo, se quieren mucho y no puedo seguir dando más detalles porque se no me va a ayudar. Muy bien, me voy a acabar con eso. ¿Quién sabe si el día de mañana ¿Cómo debajo de aquí? Dios mío. Oye, no para de darte vuelta. La vida contigo es terrible. Oye, ¿quién sabe si el día de mañana Fabio Agostini y Daniel Arangui se terminan casando en Tulum? Ajá. ¿Y por qué digo esto? Dios. Porque al igual que Belén Soto y Branko Bacovic que tuvieron un matrimonio de esos soñados, Marcelo, y límite en las playas de Tulum, viejo. No, espectacular. Pero, tras siete años, esta pareja lamentablemente decidió separar sus caminos y Belén Soto, la actriz, la que era niñita de Papi Ricky, ¿se acuerda? Ella creció. La del libro. Creció. La del libro. Rompió el silencio y habló sobre los motivos de su quiebre. ¿Lo habrá hecho en castellano antiguo como Manuel? ¿Lo habrá hecho en chileno así como nosotros? ¡Oh, pues! ¡Wey! ¡Era inminente! ¡A lo de él! ¡Era inminente! Pausa comercial. Y a la vuelta estamos con todo eso y mucho más aquí en Zona Estrellas. ¡Oh! Ya estamos de regreso aquí en Zona de Estrellas. Antes de continuar porque tenemos un programón por delante, yo tengo un consejo. Se lo quiero dar a mis compañeros y se lo quiero dar a todos ustedes en su casa. Pónganme mucha atención a lo siguiente. MiCasino.com te trae un regalo especial. Disfruta tus vacaciones soñadas multiplicando las ganancias que te deja Mi Casino. ¿Quieres saber cómo? Tan solo regístrate con el código Zona y te duplican, si me escuchaste bien, te duplican tu primer depósito absolutamente gratis. Es más, para los que ya están jugando y ganando, hay un excelente regalo, un 20% adicional al siguiente depósito. Aplican términos y condiciones. Llena tus bolsillos a diario con la casa de entretenimiento que sí paga. Sus pagos son 100% seguros y confiables. ¡Diviértete como nunca! ¡En! El aplauso es para MiCasino.com presente aquí en Zona de Estrellas. Antes de irnos al corte comercial, estábamos hablando de que esta pareja había decidido separar sus aguas, sus caminos hizo amor. Ya. Ahora, el motivo lo hablamos aquí, lo especulamos aquí, se especuló mucho en diferentes portales, en diferentes programas. De que ella tendría un nuevo amor. Efectivamente, de las razones en las que por un lado conociendo a gente al señor Blanco, por el otro lado también cómo estaba reaccionando Belén Soto, podría dirigir sus pasos y su vida. y las posibles razones de esta separación, tras haber hecho una boda de ensueño en la que estuvieron invitados muchos personajes del entretenimiento y de la cultura y también de la farándula chilena. Pero, sería para nuestros amigos de Agricultura TV donde Belén Soto expuso las razones por las que este quiebre habría tenido lugar. Y nos marca el siguiente título. Ok, y dice... Belén Soto reveló las razones del término de su matrimonio y aclaró su actual relación con Blanco Batcovid. Todo también, en fin, porque tienes que, y ustedes, que me imagino que también se ven un poquito, ella ha decidido cambiar su residencia, su lugar donde quiere vivir e instalarse en México. Y es importante, Manuel, destacar su relación actual con quien fuese su marido. Ahí está. ¿Por qué? Porque en algún momento él, a través de ciertos posteos, daba algunas luces, ¿no? ¿Se acuerdan? Este león donde él daba a entender de que había sido el más perjudicado con esta separación. Él dio las luces y ella enciende las posibles sombras. Belén Soto habla de su separación con Blanco. Y este camino, esta trayectoria también tiene un costo, ¿no? Sí. Como todo, yo creo. Yo creo, ¿no? 100%, siempre todo tiene un costo. ¿Esto influyó en tu matrimonio? Influyó. Lo pienso del lado del hombre, no voy a entrar en nada privado ni desconozco, pero lo pienso como del lado del hombre si está establecido acá y uno quiere ir allá, no sé. No, yo creo que influyó más en el lado, por ejemplo, que quizás, no sé, Blanco no quería tanto el tema de irse fuera del país y yo era lo que más me motivaba en la vida, como a mí no me gusta siempre estar en la zona, a mí no me gusta la zona confort. Pero él te conoció así. Sí, 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 me conoció así. Es que siempre uno dijo al principio, oye. No, pero está perfecto y a Blanco lo quiero como tal como él. No, está bien. Y a él le gusta su zona confort y yo soy muy contraria a eso. Yo me gusta la vida nómade, me gusta siempre estar desafiándome y buscando la incomodidad desde ese lado. ¿Y sabía que esto podía pasar? Que era un riesgo, que en el fondo el matrimonio también se podía quebrar, las cosas no se quebran por una sola razón, pero no importa, pero en el fondo tú querías irte, él quería estar, ¿sabías que eso era un riesgo? No, no lo sabíamos, yo creo que lo fuimos viendo en el momento. Ya lo descubrieron juntos. Sí, pero con Blanco estamos bacán, tenemos una relación súper linda, hablamos todos los días. para mí, siempre lo he dicho, para mí mi matrimonio fue el momento más lindo y el día más bacán de mi vida, o sea, las fotos yo las veo siempre, tengo las fotos ahí con Blanco, nos mandamos las fotos como, oye, mira, cuando estábamos acá o recordamos los momentos, como, creo que ese es un gran error que cometemos a veces como sociedad de creer que las cosas o fallaron o que fracasaron, para nada. O que se cortan para siempre. Para nada, o sea, cuando algo no resulta, no resulta, pero es para crecer, es para, para tenerlo como experiencia y para seguir uno desarrollándose, entonces como que la gente inmediatamente cree que esto es un choque y no. Y no lo fue. Cero. O sea, para ninguno de los dos, digamos. No, nada, o sea, para nada, al contrario, y uno también nunca sabe si el día de mañana, o sea, yo con Blanco es una persona que quiero tanto y que admiro y que es mi compañero, que tanto intentaron de crear como un choque entre él y yo. ¿Cuando se separaron? Como que claro, que algo había pasado. Ah, no leí mucho, parece. Claro, como, no, no, pero como muchos programas farándulas intentaron de hacer como que esto hubiera sido algo trágico o como que él me fue infiel o como que yo fui infiel o algo así. Y no, las relaciones no se terminan porque uno de los dos fue infiel. Muchas veces hay también un grado de madurez para uno darse cuenta que uno no quiere lo mismo que el otro. Claro, que está en momentos distintos, un desarrollo. Exacto. Y quizás el día de mañana, quizás uno, quizás volvemos o quizás nos seguimos juntos o quizás en cinco años más, en diez años más, uno nunca sabe. Entonces, ¿Te dio pena? Sí. ¿En su momento? O sea, sí, pues siempre. En mi compañero, y fue mi compañero hace siete años, es una de las personas que más quiero en mi vida. Entonces, como que jamás podría ni hablar mal de Branco ni nada. O sea, al contrario, tengo puras palabras buenas para él. Uy, como que las cosas cambiaron bastante. Mentira. Yo no sé, yo no sé lo que acabo de escuchar porque empezó bien. Tu vida siempre ha sido una mentira. Hablando con Caralón Alto dentro del programa online de Agricultura TV a los que les damos nuevamente las gracias por estas imágenes. Pero, empezó bien. Diciendo a lo mejor las razones, efectivamente, uno tenía un proyecto de vida para un lado, el otro para el otro. Se decía que en su momento que él quería tener familia, que ella parece ser que de momento no. O sea, una serie de cosas que eran entendibles. Mentira. Pero todo lo demás... Una vulgar. ¿Qué es? Todo lo demás... Una vulgar y estúpida mentira. Una me jugaría. Compañeros, de verdad, creen a Belén Soto cuando dice que con Branco tienen una muy buena relación y que hablan todos los días. Uno, dos, tres. Mentira. Mentira. No. No. Yo creo que sí. Yo creo que las cosas cambiaron. ¿Pero desde qué? ¿De qué se pararon? Porque en el fondo... A ver, a mí lo que me parece extraño de todo esto es que nosotros tenemos pruebas de que la relación no terminó de la mejor manera y que en algún momento Belén sí estuvo tirante la cosa. Sí. Porque Branco publicó muchas cosas en sus redes sociales. Y tú también. Claro. Por Dios. Que nosotros... Porque eso fue lo que dice. Que nosotros... Ustedes. Nosotros. Ustedes. Haciéndonos cargo. Todos nosotros quisimos enfrentarlos. Ajá. Que nosotros fuimos los responsables de la distancia y de los palos que ustedes se mandaban públicamente dándonos a entender de que... Todo estaba bien. No. De que mentían. De que efectivamente al día de hoy las cosas pueden haber cambiado. Pero ella se fue de viaje con un pinche... Es decir, pasó agua bajo ese puente y al parecer... Y al parecer... Y al parecer... Y al parecer Branco se enteró y no lo pasó bien. Pues si es normal. Sobre todo pensando Mario y enseguida le doy la palabra a Pablo porque Pablo recuerda que lo primero que nosotros supimos de la separación de ellos fue lo que publicó la propia Belén. Exacto. Y a continuación lo que publicó el propio Branco. Exacto. Y después lo que volvió a publicarle Belén al propio Branco en sus posteos. Pero mira, lo más lindo lo más lindo es que ella no escupe al cielo. Y dice, mira, en una de esas... Ya te la canto al tiro, ¿sabes por qué? ¿Qué van a volver? ¿Sabes? Yo también. Yo te la firmo. Para no quedar mal con nadie. ¿Sabes por qué? Solo para decir algo. ¿Sabes por qué está haciendo esta jugada esta chica? Listo. Porque el muchacho estupendo regio con el cual ella salía... Ignacio. Ignacio, un bomboncito exquisito... El director artístico. Ese muchacho... ¿Qué? ...está ahora con otra chica. ¿Cómo? Entonces, esta otra chica se está agarrando nuevamente al árbol al cual había soltado la leana. Ok. ¿Puedo hablar? Ok, no. Dame un segundo, Pablo. ¿Por qué? Porque me tengo que ir a un corto comercial. Pero dame un segundo. Porque a la vuelta el primero, el primero en tomar la palabra vas a ser tú. Y el primero que va a tomar la palabra al ser tú me vas a hablar de una exclusiva que tenemos hoy en Zona de Estrellas. Porque al parecer una pareja emblemática de nuestra farándula habrían terminado su relación. Un nuevo quiebre en la farándula exclusivo en Zona de Estrellas. Por ningún motivo te separes de nuestra sintonía Lima Limón Glamorama Jotech El Filtrador Página 7 Las Últimas Noticias La Cuarta La Hora La Radio Duna Marabolí Prende la tele Ponla Ponla y entérate Julia Vial Aquí está la papa Aquí está la papa Le contamos ¿Quién es la pareja que quebró No te creo En horas de esta tarde Hoy 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 Marcelo Arismendi ¿Cómo? Hoy Hoy Hasta tú te vas a sorprender Pausa Y ya estamos de regreso Ya estamos de regreso de este corte comercial A continuación vamos a seguir con mucho más de la noticia Pero antes Momento de hidratar en nuestro programa Fíjense ustedes que en el corazón de Mayoa donde la cordillera de los Andes toca el cielo y la naturaleza busca emerger con fuerza nace agua mineral Edén llena de tradición pureza y orgullo nacional Cuando disfrutes agua mineral Edén no solo estarás hidratándote sino que también estás conectando con la riqueza de una tierra maravillosa porque en cada gota vivirás una experiencia única Bienvenidos al sabor y la pureza de lo mejor Agua mineral Edén Fuerte el aplauso para Agua mineral Edén Yo esta se la voy a regalar a mi amigo personal Marcelo Arismendi Muchas gracias Marcelo probévela y usted me cuenta son gasificadas y esa me parece que es de mandarina ¿Sí? Durano Durano Ahí está Mira Deliciosa Está muy rica ¿Qué tal? Deliciosa Oiga y hace cuánto que no tomas agua hace bien ¿Ah? Con gas hace muy Sobre todo si es bien ¿Crees que Marcelo es de los tuyos? Sí Le paso el dano Lo más sugeré está seguro Soy picolé Muy bien Ya Ahí está Mira Miro Estoy Completamente anonadado ¿Pero cómo? ¿De qué le pusieron en la cara? Porque nada hacía presagiar ¿Qué? Porque vuelve a salir la máquina de humo No te creo Porque Carlos Pinto se está sobando las manitos Porque nada hacía presagiar Fue el día menos pensado Iba a ocurrir Ya ¿Cómo salimos de ahí? Manuel Mario Te voy a decir lo siguiente Yo estoy entregado Sí Te voy a decir lo siguiente Ya Tenemos dos quiebres Quiebre A Quiebre B Y nos estamos hablando de mí Quiebre A es el que estamos hablando y tiene que ver con Belén Soto y Brankovacovic Ella rompe el silencio Él al parecer en algunas publicaciones demuestra su dolor Tal cual Tal cual Él en algunas publicaciones donde aparece un león habla de bueno de la resiliencia de que las cosas que te golpean te hacen más fuerte pero en un palo súper directo yo me imagino a Belén Soto ¿Y el otro? Porque este lo tenemos súper claro Ah ya no sé porque está Según yo en el bloque anterior ya habíamos matado El otro El otro Que es el que nos interesa que es la noticia que es la exclusiva Ya su alucía La compucha La compucha La compucha ¿No puedo opinar de esto? Venga No puedo opinar de esto ¿Por qué tienes que estar abriendo hoyos siempre? Oiga No Si yo trabajo hace 8 años acá y todo el mundo te dice mira la Mariola mira Mariola jajaja jujujú Vamos a lo que vinimos porque esta noticia de verdad de verdad cuando pensamos que ya había llegado a su fin Ya Cuando pensamos que se iban a calmar las aguas Que lo habíamos visto todo Que lo habíamos visto todo Gracias Marcelo Pero no habíamos visto nada ¿Qué pasó? Al parecer no habíamos visto nada ¿Me prestáis un pinche? Al parecer Como Lo manifestamos en alguna oportunidad Déjamelo a ir Esta serie Ya Tiene muchas temporadas Vamos por otra Uy Pavarotti Estás Este pomelito Todavía le falta dar mucho jugo Tiene harta pelusa Ay señor Exactamente Ya Ay que miedo me estás dando Mario Pero es que de verdad Ya Porque Cuando uno dice Se han dado cuenta A propósito de esa música que es de psicosis Oye me veo guapo en la de ustedes dos Psicosis Sí Cómprate unos lentes Hitchcock Sí El maestro del suspenso Carmina Burana Pero es que chasquilo Porque aquí Ya te voy a dejar Solamente con esto termino Y muy breve Cuando decimos Que la realidad supera la ficción Oh sí Yo creo que Este Es un muy buen Ejemplo Pablo Ya pero Mario Pero si nos dejas igual ¿Qué serie de Netflix de Camilo haga? ¿Qué Anita Alvarao? ¿Qué pobreza? Esta sí que sería una buena serie Esta sí que sería un buen quiebre un buen capítulo un buen fin de temporada o inicio o inicio de una segunda temporada ¿Qué Mago Valdivia con Maite Orsini? ¿Qué Mago Valdivia con Daniel Aránguiz? ¿Qué Daniel Aránguiz con Fabio Agostini? ¿Qué Colette con Mateucci? ¿Qué Mateucci con Agostini? No, si ya se enredó la cosa ¿Qué Solabarreta con Juanita con María con Carolina con el... Perdona ese es el Jonathan Mujica que te recuerdo que era seis en una noche No defendáis el caballo cojo Eso dijo él porque me llegó una copucha un cahuín que me llegó por dos medios distintos Yo voy a averiguar Un nuevo quiebre Ya El nuevo quiebre que usted me imagino que usted ya sabe de quién estoy hablando Te vaya a desmayar Usted, señora en su casa sabe de quién estoy hablando muy bien ¿Por qué? ¿Lo vais a decir? Sí Lo voy a decir El nuevo quiebre La pareja que al parecer ya no estaría junta Pero de verdad Que les duró menos que un candy Está inseguro Pero pucha que ha sido pero está que han sido expuestos estos últimos dos meses No te puedo creer I can't believe Ellos decían que no habían terceras personas involucradas Bueno, ya lo han dicho La nueva pareja que habría quebrado esta incipiente relación es a la vuelta del corte se lo dio señora Espérese ahí Quienes que estar atenta Un par de minutos más Le digo quién quebró con quién Qué terrible Tanta espera niño Puedes hacer esto Pablo Candia Ni en las eliminaciones de rojo pasé tanto nervio Ni cuando Nico Gavilán se ganó el rosco Nico Gavilán Ni cuando la Jime Pereira ganó el premio rojo yo estaba con mi abuela pero mordiéndome la puñaja en los pies Ni cuando teníamos a dos chilenos en las semifinales de un Master 1000 Grande Nico Yarris Grande Tavilo Grande Tavilo Estuve tan nervioso Pero esto es lo que a nuestro mundi sí nuestro mundi nuestro mundito sí se refiere es una bomba Efectivamente me están grabando de hecho Don Manuel efectivamente me llegó este dato de dos lugares distintos comencé a reportear y a otro medio también le llegó la misma información la información a la que me refiero es que la pareja que habría terminado una incipiente relación y digo incipiente porque no habría logrado durar más de dos meses o un mes confirmado como juntos es nada más y nada menos que la pareja de Camila Andrade y Francisco Kaminsky no te puedo todo lo que es creer es una información que está en desarrollo digo habría porque tengo que conseguir la confirmación tengo que seguir reporteando pero ya es algo que está circulando en varios medios de comunicación me lo preguntaron también a mí desde otro medio pero era un rumor es un una copucha un cahuincillo que no podíamos dejar pasar como dicen en Perú me dejaste ojiplático todos los detalles todos los detalles se los vamos a tener mañana confirmando esta información o descartándola pero fuertes fuertes rumores y de dos lugares distintos le han llegado hasta el equipo periodístico específicamente a Pablo Canja de que la relación de Francisco Kaminsky y Camila Andrade habría terminado así como también terminó nuestro programa Marcelo Orismendi darte las gracias amigo mío por estar con nosotros en todos los programas a los invitados le regalan algún chocolate relojes algún copetito bueno acá un agua mineral acá le mandamos los saludos vida sana hay regalo wellness hay regalo hay regalo me voy a usar permiso que me han hablado Marino si aquí nadie se la lleva pelado entrégaselo a usted las 200 chiles el mejor acero hoy aprovecho de despedir de nuestro país por supuesto muchas gracias amigo mío muchas gracias ahí se lo pueden mostrar ahí estamos gracias Manuel Claudia Pablo nos podemos encontrar mañana zona de estrellas estelares nos cacharpeamos un poquitito nos ponemos los cuantos y a las 21 horas ya estamos de vuelta con ustedes señoras y señores que Dios los bendiga un beso gigante esto fue zona de estrellas chau 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 Gracias por ver el video.